SER PODCAST El Faro Con Julia Molina ¿Qué tal? Buenas noches No sé si lo habéis pensado pero hasta hace unos años exponerse era algo que solo le ocurría a las personas conocidas era un privilegio o más bien un castigo de unos pocos de aquellos que se hacían famosos por cualquier razón, por ser cantantes actores, presentadores y veían expuesta su vida al público pero es que hoy en día son muchos los que exponen su vida públicamente lo hacen a través de las redes sociales Mira, de hace un par de años la Universidad Miguel Hernández hizo un estudio entre adolescentes y llegó a la conclusión de que uno de cada diez expone toda su vida en redes lo que comen, lo que cenan, lo que opinan lo que sienten exponerse para ellos es simplemente compartir su vida con conocidos y extraños desahogarse a vista de todos hay un artista que probó a llevar esta idea más allá del mundo virtual se llama Andrea Roma y se expuso a sí misma en un escaparate del Raval en Barcelona durante toda una semana quería indagar un poco en esa pérdida de privacidad y esta noche vamos a hablar con ella cuando decidimos la palabra de hoy exponer también pensamos en esas exposiciones de clase que nos hacían pasar unos nervios terribles así que nos ha parecido interesante esta reflexión de magia hola, buenas tardes mira, el tema de hoy que lo escuché anoche en el faro en directo exponer la verdad es que en mi época no nos enseñaron a exponer hasta pues empezando el instituto incluso casi la facultad cuando empecé a estudiar magisterio sin embargo mi hija su maestra su tutora que cuando empezó el año pasado primero es una pasada porque empezó a comentarnos a los padres que había pensado exponerles un tema para que hicieran exposiciones de cara al público y para prepararlos y me parece una idea brillante porque en la sociedad en la que estamos cada vez hay más competencias y se exige cada vez más y nada simplemente decir que hoy es el día de la libertad y que ser libres ser felices y se despide magia pues sí hoy en día es mucho más habitual que en los colegios se desarrollen las competencias orales pero tiene razón magia en que antes no se insistía tanto en ello así que para los que echéis de menos esa clase a las dos vamos a tener una con la experta en oratoria Mónica Galán Bravo a ella le vamos a pedir que nos dé las claves para hacer una buena exposición ya sea en el trabajo en la universidad o delante de nuestra familia y por supuesto está por aquí trasteando Alejandro Pelayo y en unos minutos va a poner música a esta exposición farera ayer estrenamos Suena la vida pero está todavía virgen esperando a que llegue el primer descarte 900-100-800 a mí me suena familiar pero no sé no sé 900-100-800 si queréis llevaros el premio imaginario y exponeros directamente como los reyes del Suena la vida puesta de sol échale otra foto no sea que la veas con tus propios ojos solo comes platos posteables ahora mi cena me hace sentir miserable es viernes el beber me llama obligación social aunque me pille en pijama filmaré mi noche y la subiré a Instagram ahora entiendo mi resaca todo me male sal todo me male sal me gustaría ser lo que aparento dejar atrás la esclavitud de lo perfecto mucho macho en Tinder pero seamos sinceros ni tú eres esa rubia ni yo aquel moreno y postear no sé si postura una es que la vida es que tu autoestima se mide en likes buques si postura para que el mundo lo vea que la vida con un filtro no es tan fea y si no te sientes guac es que tu autoestima se mide en likes Hogares donde se conecta el wifi solo, siendo ateos somos religiosos Facebook me recuerda que es el cumple de mi madre y a los desconocidos se les llama amistades Antes era un fiestero, ahora soy un runner, del deporte también se sale Has visto mi six pack en todas las portadas, quiero ser campeón de fitness de semana Fitness de semana Sé tanto de ti que has perdido mi interés, no quiero ver dormir a tu bultos francés Vas a pillar tu artículos inmerso en tu pantalla, la vida en 4K cuando subes la mirada Y posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay, es porque todo estima, se mide en la Y si posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay, es porque todo estima, se mide en likes Disculpa, sigue esta cadena, si no compartes este tema, moriré un gatito por tu culpa Es una pena Dame un like, dame un like Quiero ser guay, quiero ser guay Han caído en mis redes Y posturea para que el mundo lo vea La sobreexposición que tenemos a día de hoy me abruma De verdad, me abruma Y es irónico Porque Anita Patata Frita lleva contando su vida en internet Pues desde que internet nació Vamos, internet, todo campo Todo era campo Cuatro frikis aquí, escribiendo en un blog Fuimos probando redes, fuimos compartiendo cosas Éramos inocentes y nos escondíamos tras un pseudónimo A mí me gustaba exponerme así Un poco que sí, un poco que no Como esos jerseys que se te cae el hombro Que parece que estás enseñando, pero no Pues eso, que no sé si me explico La cuestión es que cada día me cuesta más exponerme en redes Y que lo diga yo, ya tiene guasa Pero es que hasta el más mundano expone todas sus miserias Y yo por ahí, yo por ahí ya no puedo Hola, buenas noches, soy Carmen de Huesca ¿Qué necesidad tenemos de hacer saber a todo el mundo lo que hacemos y dónde vamos? Nos encanta exponernos, sobre todo en redes sociales Estoy en París y ahí va la foto Que se vea bien la Torre Eiffel, la fecha y la hora Para corroborar que es cierto Y subirla a todas las redes Vivo en un sitio pequeño donde los fallecimientos se hacen públicos Las esquelas muestran una foto del finado El domicilio y la familia Hace unos meses falleció una persona que vivía sola Y como familiar directo a un sobrino en Madrid Casi no dio tiempo a enterrar a la señora cuando cuatro cupas allanaron su domicilio Y ahí están porque las cosas del palacio van despacio Es ponerse ni vivo ni una vez muerto Larga vida al faro Buenas noches Julia, equipo de Comunidad Farera Hoy la palabra exposición tiene un cariño muy especial Gracias a la Asociación de Mujeres de la Pesca Galatea De la que soy socia Y a la Universidad Popular Celia Viña Vio la luz el 9 de diciembre Y continuará hasta finales de febrero Mi primera exposición de fotografía Mar de la mar con la mar Fruto de las infinitas horas que paso en la lonja de pescado Los instantes que recogen la fotografía Muestran las vicisitudes, la alegría, la esperanza Y la dignidad con la que viven y trabajan las gentes de la mar Y como bien dijo Juan Ramón Jiménez Mostrar la luz con el tiempo dentro Está siendo muy visitada por gentes de la pesca Amigos, institutos, colegios, sociocinerarios Soy chanqueña Buenas noches El verdadero objetivo de un dramaturgo es exponer su obra No tanto como ganar dinero con la obra Sino exponerla a la crítica Esto fue lo que pensó Carlos Arniches en Uruguay Cuando en una de las obras más importantes para él El padre Pitillo se encontró con el teatro vacío Uruguay estaba pasando una mala época Y no hubo público El problema fundamental para Carlos Arniches Era esa ausencia de público Que no iba a tener esa crítica Que el propio dramaturgo necesita Sin crítica Sin crítica No existe la obra Joseba Un currinche Desde Bilón Hola, Faro Exponer Durante la carrera fue un año En que tuvimos que hacer un trabajo de investigación Entre tres para luego exponerlo Y esto para alguien como yo Que no lleva bien eso de hablar en público Os podéis imaginar Yo me encargaba de la última parte de la exposición Me la prendí todo al dedillo Pensando cualquier duda que me pudieran preguntar Buscando ejemplos de todo No dejé nada a la improvisación Me llevé unos esquemas que me serviran de guía Y un cargamiento de valeriana ¿Vosotros expusisteis? Pues yo tampoco El primero de mis compañeros Se extendió más de la cuenta Y cuando llegó mi turno No había más tiempo Tanto sufrir para nada Hoy en día todavía se lo recuerdo Pero no tengo claro Si se lo agradezco O se lo he hecho en cara La verdad Un abrazo Soy el hijo de Juan Bueno, lo de las exposiciones en grupo Da para un programa entero Los que hemos sufrido el plan Bolonia Lo sabemos Esos trabajos En los que te repartías el temario A veces no hablabas con los compañeros Y aquello acababa siendo un auténtico Frankenstein Fijaos lo del hijo de Juan Que el pobre se había preparado a conciencia Y el compañero pues se comió su turno Lo que no sabemos es si ese compañero En realidad Era Penélope Glamour Buenas noches gentes del Faro Quería pedir perdón a todas aquellas personas Que estudiaron la carrera conmigo Bueno, los que fueron a clase En especial Los que tuvieron que hacer algún trabajo grupal Conmigo Y sobre todo Y especialmente A todos aquellos que tuvieron que aguantar Algunas de las exposiciones De mis trabajos Lo siento mucho Sé que lo mejor que me podía haber pasado De cara a ellos Es que me quedara en blanco Pero es que no me puede pasar Ellos que no hago más Que hablar y hablar y hablar Y hablar Me entra una verborrea Y es un no parar Quiero que sepan Que lo siento Que he aprendido un montón Que yo ahora Cuando hago reuniones Hablo menos Y hago como los romanos Pan y circo Papeo y espectáculo Que lo siento mucho Un beso Venido a Penélope Glamour Pues sí Yo también soy una de esas personas Que tiene en casa un muñeco Un peluche De curro De la Expo de Sevilla Hola amigo Es curro La mascota De la Expo 92 Y eso que por aquel entonces Que yo era un Mico pequeñajo Yo no No pisé la Expo Ni nada por el estilo Pero bueno Uno de mis primos Mi padrino Pues sí que estuvo por allí Me lo trajo Y siempre tuve un montón De cariño Y lo sigo manteniendo En mi dormitorio Allí puesto Como digo Con mucho afecto Y con mucho cariño Un abrazo Soy Capo Macheratese Queridos fareros Estuve en la Expo 92 De Sevilla Dada mi pasión Por conocer el mundo Y viajar Sin poderlo hacer Me pareció que ir Era una manera De conocer cachitos del mundo Pero hoy Hoy Qué calor Qué colas Interminables De lo único Que me acuerdo Es del cowboy Como el de Times Square Que había Cuando lo vi Me impresionó Era como el David De Miguel Ángel Nunca he visto Una persona más bella En toda mi vida Diréis ¿En serio Que de todo lo expuesto Es de lo único Que te acuerdas? Pues sí Lo demás está borroso Pero la visión del cowboy Es lo único Nítido Que permanece Un beso De Carmencito Ya decía yo ayer Que yo no estuve En la Expo de Sevilla En el 92 Pero De las imágenes Conmemorativas Siempre me ha llamado Mucho la atención El monorraíl Que había Y Hoy me preguntaba ¿Qué fue de aquel monorraíl? Porque Se veía como algo futurista Pero realmente Nunca llegó a nuestras ciudades Ese tipo de transporte Un transporte Que estaba como Por encima De las cabezas Que estaba Bueno Pues por arriba Pues estaba buscando En su día Costó 2700 millones De pesetas ¿Y qué fue de él? Pues Pues chatarra Chatarra Sus vagones Se quedaron En un desguace En En Zaragoza En un pueblo Que se llama Muel Y nada Completamente olvidado Nadie volvió A montar más En monorraíl Pues yo tengo aquí Al lado de mi casa La exposición universal Porque tú entras Al piso De mi vecina Pepa Y eso es una expo De cuadros Y fotos En las paredes Que yo le digo A veces Se te viene El tabique encima Pero es que Luego tiene Cinco o seis Vitrinas De cristal Del Ikea Llenas De coches Miniatura Antiguos Que colecciona A su marido Otra con trofeos De cuando sus hijos Jugaban a fútbol Hasta una copa De plástico Que le regalamos A la mejor amiga Allí la tiene también Vamos Que tú vas Al museo del Barça Y tiene ella Más copas Y mira que el museo culé Hay buena exposición De trofeos Y no digo esto Por mosquear A los merengues Pero Un abrazo Lola De hospitales Alejandro Pelayo Buenas noches Hola Buenas noches A ver Alejandro Tú Tú vives en una casa De artistas Yo no sé Si tienes una expo Universal Con vuestros premios Con trofeos De los niños Con dibujos ¿Tu casa es una expo? Eh No Se parecería más A un desguace Que a un sitio Donde Te da Cuando viene alguien Recogemos O sea Cuando sabemos Que va a venir alguien Todo al armario Recogemos Y limpiamos un poco Porque Si es verdad Que somos un poco Bueno Hay mucho disco Mucho libro Mucha partitura Mucho dibujo Hay algún balón Hay alguna canasta Hay de todo Y está todo allí O sea Un poco de exposición Si hay Pero igual de arte moderno ¿No? Este que tiene un desorden Así Dentro de De un orden Si No está para enseñar O sea No está para una revista De esas de decoración Donde No Está Tal vez demasiado vivida ¿No? Podría ser El estilo Es demasiado vivido Bueno Yo sé que antes De empezar hoy Esta sección Tú te querías acordar De alguien Sí Quiero mandarle Un abrazo fuerte Y todo nuestro ánimo Y nuestro apoyo Y nuestro cariño A un buen amigo A Sergio Que está enfermo Y Y que Se recupere Y que Para adelante Y bueno Pues no sé No sé Lo que se puede hacer Desde aquí Pero que la música Que toquemos esta noche Sirva de Consuelo De abrigo De que le cure La música Hablas de Sergio Peris Mencheta Que ayer anunció En sus redes sociales Que padece una enfermedad Y de hecho Hay algún oyente Que hoy se ha acordado De él Con Con el faro Exponer Es Atlántica Mira Hola queridísima Farería Estaba entre dos audios Pero al final Me he decidido Por La noticia De nuestro admirado Peris Mencheta La verdad es que No hay situación En la vida Donde te sientas Más expuesto Que ante un diagnóstico De cáncer Además de que Te tienes que exponer Ante los demás Ante los médicos Ante los tratamientos Sino además Es ponerte Frente a ti Y ante tu propia vida Estás a veces En una balsa Con calma chicha Que no sabes Qué va a suceder Y cuándo va a soplar El viento Atlántica desde Canarias Y un brindis por el faro Fíjate Alejandro Que al principio Hay varios oyentes Que han hablado De la exposición En redes sociales Y una de las oyentes Decía No entiendo Porque ahora Todo el mundo Lo expone todo Es bonito Porque Peris Mencheta Ha expuesto En sus redes sociales Cuál es su situación Y lo expuso ayer Y hoy Ha puesto un mensaje Diciendo Este es el mejor día Desde que me lo diagnosticaron Gracias al cariño Que ha recibido A través de las redes sociales De la gente O sea que a veces Exponer una cosa tan difícil Sí Quiero pensar Que tiene una parte buena Lo de las redes sociales Puede ser esa Puede ser la sensación De que no estás solo De que hay gente Que no conoces Muy lejos Que se acuerda de Más allá de los familiares Y los amigos Bueno has dicho Que hoy traes Música Que mejora un poco Todo ¿Qué nos traes? Bueno sí A ver Lo explico rápidamente Porque al buscar Exponer Todas las músicas Que estaban relacionadas Con esa palabra Son músicas Que acompañan A gente que hace Una exposición Que defiende una tesis Que defiende una teoría Que presenta un producto Y suelen ser músicas Muy pobres Porque pretenden No molestar Al que está hablando De sala de espera De ascensor Sí Como de Herbolario Fondos musicales Más que músicas Y entonces digo Bueno pues voy a tocar algo Que Yo voy a exponer Una teoría que tengo Y Lo acompaño con música Y a ver si Pero con música Que moleste Que ayude Que embellezca Que no sé Que pase algo Con lo musical También Que no sea Porque esto De la música De fondo Es como cuando La gente dice Matar el tiempo Que son cosas Que digo Joder pues No pongas música De fondo Y no mates el tiempo Bueno en fin Música para mejorar La realidad Para transformarla Para decorarla Para embellecerla Entonces he pensado Que es lo más banal Que tengo yo En mi teléfono Pues la lista de la compra Que siempre Me apunto ahí Lo que falta en casa Y Dependiendo de la música Que acompañe Esa lista de la compra Que te voy a pedir Que leas despacito No a modo de poema Sino a modo de Datos Enumeración Enumeración Eso es Que lo voy a decir A los oyentes Me has dado Una lista de la compra Especial Especial Yo he dicho De hipster de malasaña Bueno Es real Aceptaré Aceptaré el insulto Con dignidad Pero bueno Es especial Es que no es fácil Hacer la compra En el centro de Madrid Eso es verdad No es fácil Eso es verdad Es un pequeño parque De atracciones Sí También Cada una de las cosas Que hay en esa lista Tienen una explicación Que no vamos a dar Pero hay muchas Intolerancias Niños Dietas Movidas Y bueno Pero a todas ellas Le vamos a poner Banda sonora Sí La primera opción Es la lista de la compra Emocionante Vale Entonces yo empiezo a leerlo Le tengo que poner yo emoción No, no, no La lista de la compra Es siempre neutra La música es emocionante Creo Vamos allá Pan de trigo Sarraceno Aguacates Salmón Boniatos Café Leche desnatada Anchoas Queso Mandarinas Pipas de calabaza Aceitunas negras Y miel Qué épica, ¿no? Esta lista de la compra Bueno, sí Sí, sí, sí Con un punto Himno El himno No tenía preparado esta Pero no sé por qué Me ha salido así Como esta opción Entonces, pues bueno El himno de la compra Pero a ver Me estás diciendo Que tú puedes hacer Una lista de la compra Ahora Que suene De forma romántica Por ejemplo Sí, sí, sí Bueno, lo intentamos Por lo menos La misma lista Al cambiarle La épica Por la tristeza Pues habrá Quien lo entienda Romántico Habrá quien lo entienda Infantil Habrá quien lo entienda Triste Yo Esas tres opciones Para mí son No son épicas Vale Venga, vamos a probarlo A ver Pan de trigo Sarraceno Aguacates Salmón Boniatos Café Leche desgatada Anchoas Queso Mandarinas Pipas de calabaza Aceitunas negras Y miel Hombre, esta Se me cae la lágrima En el supermercado Sí Si Se lo Canta un personaje Con una camisa Con chorreras A una mujer Con esos vestidos Así Con Pues sí Puede ser de otra época Fíjate que yo Igual el boniato Sobraba en esa En esta opción Pero bueno Que yo suelo ir al supermercado Escuchando ahí Podcast de humor Y tal Con alegría Esto me trae un poco de bajona Bueno, sí Es que el romanticismo Es muy duro Es bajonero, sí La tercera propuesta Sí Tengo Esta es mi favorita Porque esto Aquí es donde yo Más disfruto Que es con el frío Que es con el frío Y con el miedo Que bastante miedo Da hoy en día Hacer la compra Incluso sin música Con lo que cuesta Si tienes una lista De la compra larga Y entras en un supermercado Que suelen tener Esa luz tan Contundente Escuchando algo así Con unos cascos Muy fuerte A lo mejor Nos acercamos A lo que se pretende Con esto Pan de trigo sarraceno Aguacates Salmón Boniatos Café Leche desnatada Anchoas Y queso Mandarinas Pipas de calabaza Aceitunas negras Y miel En la sección de congelados Ahí se termina la vida Desde luego Que no me esperaba Que hoy Con la palabra exponer Fueses a llegar A este lugar Ya Es que todo De verdad Ha sido Hay días que es más Agradecido Y también tiro mucho De efemérides Y de quien ha nacido Y quien ha muerto Ese día O el día O sea O el martes por la noche O el miércoles Ya recién estrenado Pero es que Exponer Es una palabra Muy alejada De lo musical Y hoy No sucedió nada En la historia de la música Así como Es que Fíjate que a mí Cuando me dijiste Quiero hablar de la lista De la compra Yo realmente Pensé Que te referías A esto Es verdad que pensé Me parece rara La adaptación Que va a poder hacer De la cabra mecánica Y María Jiménez Pero oye Como nunca sé Por dónde vas a salir He buscado muchas opciones Pero Voy a exponer Mi teoría De que la música Puede cambiar La realidad Puede cambiarlo todo Yo creo que ha quedado Demostrada Pero has traído Además una efeméride Sí Sí Porque es verdad Que tal día como hoy En 1981 Fallecía en Nueva York Samuel Barber Que La verdad es que no sabía Que había sido tan Reciente Falleció en el año 45 En el año 46 Es un Universalmente famoso Por su adagio De cuerdas Que han utilizado En infinidad De películas Y en infinidad De Piezas publicitarias Y para mí Es un ejemplo De algo que yo Trabajo E intento Con mi Música Con mi piano Que es Música triste Que cure la tristeza O sea Tocar cosas tristes Que cuando terminas Te hacen sentir Mucho mejor Que antes de haberlas Escuchado Atravesar Transitar esa tristeza Con una cierta Con un cierto optimismo No dejarse Vencer por la tristeza Sino que la música Te ayude A Bueno A superarla De alguna manera A desahogarte y seguir Eso es Y Bueno Sería más o menos así Música Amén. Amén. Fíjate Alejandro que me he empeñado en buscar en qué película salía esta música que me resultaba tan familiar y resulta que es un poco la banda sonora de la tristeza que decías y se ha utilizado en momentos globalmente tristes y es reconocida por ello. He estado viendo por ejemplo que es la que se utilizó en el anuncio por radio en Estados Unidos de que había muerto su presidente Roosevelt, luego se volvió a utilizar con la muerte de Kennedy, se utilizó para algunas ceremonias de conmemoración del 11 de septiembre del atentado del 11-S y en Madrid durante el COVID se estuvo reproduciendo en la Puerta del Sol a las 12 de la mañana como canción recuerdo de las víctimas del COVID. Sí, hay una escena en el final de la película Platoon de Oliver Stone cuando lo acribillan al protagonista y cae de rodillas y el helicóptero se va y es como así el cartel de la película ¿no? y suena esto a todo trapo en el cine y bueno es innegociable claro, es la tristeza en su máxima expresión. Pero me gusta mucho que hayas pensado en esa música triste o que catalogamos como música triste como una música de tránsito, es decir, vale, me desahogo escuchándola pero voy hacia otro lugar. Sí, o sea, yo creo, bueno, confío mucho en eso, no, a mí me encanta por ejemplo escuchar o tocar cosas, un músico que es muy triste, él es muy, su música es muy triste pero cuando terminas siempre estás mejor que al empezar, es como que te lleve, la tristeza está ahí pero vamos a ir a otro lugar, no sabes cuál es pero siempre es un poco mejor y es como bueno, de alguna manera hacia la luz ¿no? hacia la alegría, te empuja, no sé, yo me defiendo mejor ahí que en la música que es obligatoriamente alegre o que te obliga a estar alegre y si no lo estás eso sí que me da más tristeza, pero bueno, eso es mi teoría. Pues Alejandro, muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Hola, mi nombre es El Guerrero de la Antifrase. Los que me conocen bien saben que me encanta exhibir mi anonimato. Muy buenas noches. Venga, vamos a abrir el faro actualidad, vamos a repasar las principales noticias hasta ahora. Ángel Villascusa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Julia. En el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, acaban de cerrar las urnas de las primarias republicanas en las que los afiliados al partido, pero también los simpatizantes, van a elegir a su candidato para enfrentarse a Joe Biden en las elecciones de noviembre. Eligen entre el expresidente Donald Trump y la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Sí, porque solo dos días antes de esas primarias, el tercer candidato, que era el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se bajó de la carrera presidencial y dio su apoyo directamente a Donald Trump. Y eso que había quedado segundo en los caucus de Iowa, que fueron la primera cita preelectoral en la que los republicanos van a elegir a su candidato. Dijo entonces Ron DeSantis que el expresidente Trump era la mejor opción para batirse con Biden. Venga, vamos a Washington. Corresponsal, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal, Julia Ángel? ¿Cómo estáis? A estas horas, ¿hay alguna encuesta que adelante quién puede ganar esas primarias? Bueno, por ahora no, pero ganarlas sin duda las va a ganar Donald Trump, a juzgar por los sondeos diarios que han ido saliendo en estos últimos días. La cuestión es con cuánta ventaja va a hacerlo. Esta mañana superaba a su contrincante Nikki Haley por más de 20 puntos, aglutinando el 60% de los votos respecto a un 38% de la republicana. Por ahora tenemos ya un 17% escrutado, Trump gana con un 54% y Haley con un 45%, pero bueno, aún es temprano, las televisiones dicen que es demasiado temprano para hacer pronósticos, así que estamos muy pendientes, estoy ahora echándole un ojo a la tele, a ver si hay alguna encuesta a pie de urna, pero por ahora no la tenemos aún. ¿Más o menos cuándo crees que pueden conocerse los resultados? Bueno, las últimas urnas se han cerrado ahora, vuestras dos de la madrugada, ocho de la noche hora local y no creo que el recuento lleve muchísimas horas. Hablamos de un estado que no llega al millón y medio de habitantes y en el que los candidatos se reparten 22 delegados, en Iowa eran 40. Eso es menos del 1% del total de delegados republicanos en todo el país, para que os hagáis una idea. Decías ahora mismo, creo que Trump está sobre el 54%, si llega al 50-60% de los votos, ¿Haley va a continuar o va a hacer como de Santi si va a tirar la toalla? Bueno, si se cumple el pronóstico no es para nada una buena señal, sin duda para Nikki Haley en New Hampshire es su oportunidad para aglutinar el voto republicano anti-Trump y es el estado idóneo para hacerlo, porque es más moderado y más liberal que Iowa. De hecho, cerca del 30% de ciudadanos allí están registrados como independientes y eso le podría ser muy favorable. Sin embargo, es muy probable que no suspenda su campaña a pesar de un mal resultado. Ella ha insistido en que hay que darle una alternativa al votante, que no se va a rendir, pese a ver como Ron de Santi, su rival, abandonó hace dos días y respaldó a Donald Trump. Y bueno, defiende que cerca del 70% de los americanos no quieren otro duelo entre Biden y Trump, a quien ha ido tachando durante estos días de demasiado mayores. Así que lo más lógico es que siga con su campaña, por lo menos hasta Carolina del Sur, porque ese es su estado. Ella fue allí la primera mujer gobernadora y las primarias se celebran allí a finales de febrero, aunque de perder allí sí que sería ya una humillación y podríamos ver cómo suspende su campaña, claro. Pues gracias, Sara. Volvemos contigo a lo largo de la noche, si hay novedad. Aunque parece que si va tan rápido, igual no contamos contigo en el resto de boletines. Bueno, bueno, bueno. Contarlo contaremos. Que no cunda el pánico. Hasta luego, Sara. Gracias. Venga, seguimos contigo, Ángel. Esta noche el ejército estadounidense ha bombardeado oposiciones del grupo islamista Hezbollah en Irak, un bombardeo que se ha producido 24 horas después de que Reino Unido y Estados Unidos atacasen depósitos de armamento de los UTIs en Yemen. De hecho, sí, hace solo unos minutos Estados Unidos y Reino Unido han defendido el bombardeo de ayer en un comunicado conjunto. Dicen que lo llevaron a cabo para degradar los ataques UTIs contra barcos en el Mar Rojo. Estos ataques que están, bueno, poniendo un poco en riesgo el comercio internacional en esa zona del mundo. Y lo hacían también para evitar una escalada de tensión en la zona. La operación, aseguran en ese comunicado, tenía el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá, Países Bajos o Nueva Zelanda, entre otros países. Y el bombardeo de esta noche contra posiciones en Irak, según el Pentágono, tenía como objetivo esas bases de un grupo relacionado con Hezbollah en Irak que se llama Qatai Hezbollah y también otros grupos afiliados de Irán en ese país. Ha sido una respuesta directa, dice el Pentágono en un comunicado, a los ataques del pasado 20 de enero contra su personal por parte de milicias patrocinadas por Irán. Es decir, añadimos tensión a un escenario que en ningún caso estaba tranquilo. Totalmente. De hecho, esta tarde, el reloj del fin del mundo, que es una cuenta atrás que organiza una organización internacional de expertos atómicos, han publicado la hora que queda para, el tiempo que queda para lo que ellos consideran el apocalipsis, son 90 segundos. Nunca hemos estado tan cerca de ese juicio final, según esa organización. Eso sí, si nos sirve de consuelo, no lo han acercado más de lo que estaba en 2023, lo mantienen a 90 segundos. Así que, si sirve de consuelo, estamos como estábamos hace un año. O sea, estamos a 90 segundos del apocalipsis. Eso dice esa organización, que se creó en el año 47 y esta es, nunca hemos estado tan cerca, pero tampoco hemos emperado mucho con respecto al año pasado, por ser optimistas. Ah, con mucho optimismo me quedo en el cuerpo. Bueno, en nuestro país esta tarde han sido polémicas estas declaraciones de González Pons, vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del Partido Popular. El cáncer del Estado de Derecho hoy se llama Tribunal Constitucional presidido por Cande Conde Pumpido y algún día puede que el Partido Popular acabe planteándose no ofrecerle la posibilidad de pronunciarse ninguna sentencia porque el descrédito en el que están cayendo es histórico. Esto lo ha dicho González Pons, luego ha corregido, lo ha hecho a su manera y no por haber dicho que el Tribunal Constitucional es un cáncer, el cáncer del Estado de Derecho, sino porque dice, ha dicho en un mensaje de Twitter, que ha sido poco empático con quienes tienen cáncer. Y esto lo ha dicho después de que el PSOE se haya enmendado a sí mismo y haya decidido modificar la ley de amnistía, como pedían Junts y Esquerra, para excluir los delitos de terrorismo. Sí, una decisión que ha tomado el partido, sobre todo tras los autos como el del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que imputaba a Tsunami Democratic por terrorismo por haber puesto una furgoneta y un motor durante una jornada de reflexión en las elecciones generales del año 2019. Bolaños ha sido quien ha defendido así el cambio de postura del PSOE y dice que sólo se va a perseguir el terrorismo que atente contra los derechos humanos. Que hemos pactado dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí, técnicamente, completamente conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. Venga, pues como solamente nos quedan 90 segundos para la apocalipsis, vamos a cerrar el paro actualidad con una canción. Es bonito. Sí, queda sólo 90 segundos para la apocalipsis. Que llegue la apocalipsis con esta música, ¿no? Exacto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero la has traído por otro motivo. Sí, bueno, es la canción que sirve de hilo conductor en la película Robot Dreams de Pablo Berger, que ha sido nominada al Oscar hoy como Mejor Película de Animación. No es la única nominación que se lleva a España. Por supuesto que no. De hecho, sé que La Sociedad de la Nieve te gustó mucho. De hecho, tuviste aquí a uno de los protagonistas. Sí, en Zobo Grinchic. ¿Qué tal estuvo la...? Bueno, la escuché, pero... Bueno, él es maravilloso, la verdad. Es uno de los protagonistas. Él es Numa en la película de Bayona, que como ya he dicho infinidad de veces, parece que me está pagando Netflix. Me ha encantado. Y tiene dos nominaciones a los Oscars. Sí. Podrían haber sido más, ¿eh? Mejor película extranjera y mejor maquillaje y peluquería, ¿no? Sí. Se podría haber llevado alguna más. Se podría haber estiado a la Academia en un Efectos Especiales. Igual mejor película de pasarse, pero bueno, no sé. Pero la que no he visto es Robot Dreams. Tú la has visto, ¿no? Sí, la he visto. Me gustó muchísimo. Esta canción, como decía, es el hilo conductor de una historia de amistad. En teoría, cuando lo ven los niños, es una historia de amistad entre un perro y un robot. Cuando eres un poco más adulto, te das cuenta de que no es exactamente una historia de amistad, sino que es algo más una historia de amor. Y la canción, un poco lo que representa es que a veces hay amores que se olvidan, que se terminan, pero que no por ello hay que olvidarlos. Y esta es la canción que suena a lo largo de toda la película. Esta canción de Pablo Berger, nominada a Mejor Película de Animación. Te han quedado unos 90 segundos de Fin del Mundo, preciosos. Gracias. Te escucho en una hora. El Faro, con Julia Molina. Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí. De imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejes que de mi opinión eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque si, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas. Tan solo soy un espectador. Soy fan de ti. Uno no es muy consciente cuando envía asiduamente audios al Faro de lo expuesto que se queda. Bueno, según el último Estudio General de Medios, pues unos doscientos y pico mil oyentes cada noche y después más el podcast. No es consciente hasta que, así de manera sorpresiva, te viene un vecino y te pregunta por la conjuntivitis y le decía, yo te he contado que tenía, y dice, no, lo escuché la semana pasada en el Faro. O cuando una compañera, antigua compañera te reconoce, oye, tú eres el que hablas de vez en cuando educación, eres Bosco de Zaragoza. Madre mía. Y bueno, a mí me ha ayudado estar expuesto porque no me gusta nada mi voz. Y en el encuentro falero mucha gente me decía, vaya, cómo nos gusta cómo hablas, nos encanta escucharte. Así que, oye, muchas gracias a vosotros. Un saludo de Bosco de Zaragoza. No te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Bravo, familia Farera. Cómo olvidar la peor exposición de mi vida. Al terminar el grado de maestra de Educación Infantil, tuve que exponer mi trabajo de fin de grado. Y el director que me adjudicaron apenas me hizo correcciones. Entonces yo ya fui con la sensación de que aquello bien no iba a salir. Y no me equivoqué. Al acabar la exposición me dieron palos por todos lados. Y estuvieron un montón de tiempo deliberando porque no sabían qué hacer conmigo. No se creían que la persona que había hecho esa mierda de trabajo y la que había expuesto allí durante 15 minutos fuera la misma. Al final me dieron un cinco raspado y me dijeron que me estaba traicionando con el expediente que tenía. Pero prefería probar a repetirlo. Desde el Valle de Ayala, a ratos y a cansos. Bueno, pues mira, yo me llevo lo de exposición al terreno de las redes sociales porque yo soy del 84 y en plena adolescencia viví en primera persona. La transición está más de lo analógico a lo digital con las cámaras digitales y sobre todo pues la llegada de Twentima y Espeyo. O sea, los primeros sitios así donde subíamos fotos. Pero yo lo recuerdo como que era todo mucho más en círculos cerrados. O sea, gente que conocía, en primera persona, todo un poquito más íntimo. Pero lo de ahora es que no tiene nada que ver. La exposición lo que busca sobre todo notoriedad y el ansia por los seguidores, por estar presente en todo, mostrar una vida maravillosa. Así que me quedo con el uso que hacíamos antes y hoy por hoy yo sigo manteniendo mi círculo y la seguiré usando así. Un abrazo para todos. Tarsu de Granada. Bueno, a todos, nos guste o no, nos toca en algún momento de nuestra vida hablar delante del público. Un brindis en un cumpleaños, un discurso en una graduación o una exposición de un trabajo final como le pasó a Ratos y a Cachos. Por eso, esta noche vamos a intentar hablar de cuando no estamos acostumbrados, tenemos miedo escénico, ¿qué podemos hacer? Hemos invitado a toda una experta en la materia para que nos dé unos trucos. Es Mónica Galán Bravo, es coach especializada en comunicación, oratoria y entrenamiento de la voz. Mónica, buenas noches. Muy buenas noches. Claro, te tengo aquí enfrente y para mí ahora es como volver al colegio a exponer delante de la profe. Entonces tengo miedo a quedarme en blanco. No sé si me puedes dar algún truco. Algún truquito sí que podemos tener, pero vamos, por cómo estás hablando no parece. Pero sí que es verdad que cualquiera de nosotros nos hemos encontrado en una de estas situaciones, ya sea en el cole de los peques cuando los padres les toca hablar y defender un punto de vista en la reunión de vecinos y cualquier otra reunión de exposición en el trabajo. Todo el mundo siente ese momento de sentirse expuesto, pero vamos, casi casi desnudo, aunque llevemos toda la ropa, y sentirnos juzgados. Fíjate, está todo en nuestra cabeza, porque es raro que haya. Hombre, hoy tienes una profe de oratoria, pero no es normal que haya alguien diciendo pues has girado la cabeza o has vocalizado menos de lo normal. Nos sentimos expuestos porque por lo menos esta generación, las jóvenes ahora cambian, pero claro, nos sacaban a la pizarra como un castigo. Y seguimos en nuestra adultez sintiendo que alguien nos juzga. Fíjate que al principio del programa poníamos el audio de una oyente que decía a mí nunca me enseñaron en el colegio a hablar en público y por suerte a mi hija si se lo están enseñando. ¿Tú también ves el cambio? ¿Crees que generacionalmente hay una distinción en hablar en público? Son ahora las hijas e hijos de los clientes que tengo cada vez que voy a una gran compañía o que alguien me contrata buscando pasar de ese miedo y acercarse más al placer escénico. No miedo escénico, sino placer escénico. Y ya las nuevas generaciones tienen pues muchas clases de debate, que ojalá, imagínate qué claridad mental tendríamos a la hora de debatir, de argumentar, pero a nosotros no. A nosotros, salvo el que tenía la suerte de hacer teatro, siempre era esta cosa de si te estabas portando mal, te saco a la pizarra y por tanto todo el tiempo es un castigo. Y no, no nos han enseñado cómo hacerlo, ahora sí. Ahora hay claves y clases de oratoria incluso en el cole y en el instituto. Cuando vas a una empresa a dar estas clases para hablar en público, ¿cuáles son los fallos más repetidos que sueles ver? Fíjate, hay algo que nos genera mucha angustia y es el silencio. Y aquí en radio, pues los que os escuchamos, que somos muchos, pues notamos que bien lo gestionáis, pero luego en el día a día es complicado. Y todo el mundo necesitamos el silencio para argumentar con más fuerza la siguiente frase, incluso para que el otro pueda ir deglutiendo y va entendiendo todo eso que le están contando. Necesitamos el silencio para pensar, pero no nos lo permitimos. Y entonces se llenan de muletillas. Entonces hablábamos de herramientas, una sería ser más consciente de los silencios y no llenar de esa muletilla, ¿verdad? Dele estoy pensando, pero sigo aquí, pero sigo llenando en realidad ese silencio de ruidos. Esa es la más habitual, esa muletilla. Vale, o sea, el primer consejo es que intentemos evitar los ee, que yo también los cometo mucho, y optemos por el silencio. Estamos pensando, no hay por qué decir ee. No se hace tan largo para el otro, o sea, se nos antoja larguísimo, pero para el otro es apenas medio segundo, un segundito de silencio. Claro. Vamos a ponernos en la situación de que tenemos que dar un discurso en la boda de nuestro hermano, que es una cosa que puede pasarle a cualquiera. ¿Cuál es la primera clave? Eso de, imagínate el público desnudo. ¿Esto está bien? Ay, no, no, qué horror. ¿Despista más, no? Hombre, claro, qué entretenimiento en una boda, además, con lo guapo que va todo el mundo. No, que va, fíjate que al público que se le llama el respetable, la audiencia, a mí todas estas cosas de imaginártelos en una escena terrible, no, no me gustan nada. Más bien es honrarlo. Yo muchas veces digo, de hecho, cuando me dicen, hay que enfrentar a la audiencia, digo, no, no, hay que afrontar de frente, así, mirándoles a los ojitos, con todo el respeto y con todo el cariño. Yo tengo un lema o un moto, como lo quieras tú llamar, un leitmotiv, que es, oye, nadie más que yo, nadie menos que yo. Y con esa idea, imaginarme que nadie es más que yo, nadie menos que yo, ¿por qué no hablarles de lo que yo he preparado? Si es el discurso de mi hermano, pues seguramente sepa algo con mi hermano, con mi primo, con mi prima Juani o con la mejor amiga, que solamente sabemos ella y yo y que puede ser muy bonito para el resto. No imaginártelos ni como demonios, juzgadores o ese profesor ahí frustrado o como alguien en un aseo haciendo sus necesidades. No, no, no. Nadie más que yo, nadie menos que yo. ¿Y a quién miramos? ¿Nos fijamos en una persona que nos dé confianza y ponemos los ojos en esa persona o intentamos mirarlos a todos? Es más fácil pensar en una tostada y mantequilla. Como te quedes solo con el que te asiente o uno que empieza a bostezar, pues el uno o el otro, la maldición del elegido, te quedas solo con uno y además le angustias. ¡Qué horror! No, hay que imaginar que si estoy mirando a unos, tengo que extender esa mantequilla. Imaginaría, evidentemente, por el resto de la audiencia para acercarte a todos, para cuidar a todos. Vale. Otra cosa que a mí me cuesta mucho, yo creo que porque estamos acostumbrados a estar en la radio, nadie nos ve, es ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? A mí me suelen sobrar los brazos. Entonces, ¿qué se hace con ellos? Se ponen detrás de la espalda, se meten en los bolsillos, se cruzan, ¿qué hacemos con ellos? Mira que hay una cosa muy curiosa, yo me juego contigo a que cualquier persona que nos esté escuchando ahora, alguna vez, no en videollamada, por teléfono, con el teléfono en la orejita, ha dado indicaciones de cómo llegar a un lugar y es imposible que si dice, aquí a la izquierda, pasa la rotonda, no haga exactamente ese juego, que fíjate yo contándotelo, también me sale moviendo mi mano izquierda hacia la izquierda y saltando hacia adelante. Es imposible, salvo que hubiera una patología, que no se nos muevan las manos en lo co-verbal, o sea, que hagan las manos lo que les estamos contando con nuestras palabras. Pues de alguna forma, cuando hablamos, lo mismo, la indicación, pero las manos deberían estar relativamente sueltas, volver de vez en cuando a apoyarlas en el regazo, como ahora que estamos sentadas, o a dejarlas en lo que yo llamo cuna, que no es ni más ni menos que poner una pequeña mano, bueno, tu mano, una por encima de la otra, en un estado de relax, y el resto, pues soltándola de una manera natural y no forzada, evidentemente. Cruzar los brazos, si bien no hay un diccionario de gestos, normalmente suele indicar que no estoy tan, tan cómodo, aunque para mí a veces cruzar los brazos es mi cueva de pensar. ¿Y deberíamos intentar memorizar nuestra exposición? ¿O es mejor ir improvisando sobre unos datos que nos hemos apuntado en la cabeza? Es que aquí me tocas en el corazoncito, yo he dicho, venga, no hablo del libro, no vengo a hablar de mi libro, pero sabéis que he hecho mucha divulgación con el método Bravo, y la B de Bravo, pues es bienvenida. Yo es lo único que pido, de verdad, que alguien se sepa a fuego, digo yo. O sea, de memoria, solo, solo el principio. Esa primera línea que es justo en la que la audiencia está más atenta y yo más nervioso o más nerviosa. Si yo me sé ese primer comienzo y me voy dando después pábulo a poder incluso jugar con la improvisación, la mejor improvisación es la preparada, ahí es donde va a funcionar mucho mejor. Pero el comienzo, sí, entero de memoria. Todo no, porque si no nos pasa como las canciones, que queremos aprendernos la de memoria y cuando nos falla una línea nos olvidamos de toda la canción. Me ha hecho mucha gracia que, leyendo un poco sobre ti, decías que dar un discurso en público es como ir en avión, que es bastante difícil que se caiga cuando está en el aire, pero que el accidente es más probable al principio, cuando despega, o al final, cuando aterriza. Así es. Y además, justo en el despegue, fíjate que el avión va lleno, evidentemente, de personas y de equipaje, todo el fuselaje, pero también va lleno de gasolina o de queroseno, que exactamente sea el fuel del avión. Y ahí es una buena imagen pensar que el momento más delicado es justo ese. Arrancar con todo ese peso que después, evidentemente, el combustible por lo menos se va a ir gastando, ¿verdad? Pues ese peso específico y relativo mayor lo tiene también el discurso. Y en la primera parte es donde nos jugamos y juzgamos que ahí está esa zeta juguetona, sin querer o queriendo desde afuera, puede que en algún momento juzguen, valemos o no, está esa persona exponiendo bien o no, pero ahí es donde nosotros nos jugamos que nuestra autoridad sea respetada o no. Poder decir esa primera frase con calma, sin correr, respirando, aunque sea esa que no sabemos de memoria. Claro, así evitamos, supongo, empezar por un... Pues... No sé... Esos que nos pedías evitar. Bueno, has mencionado ese método que creaste, el método Bravo, que coincide con tu segundo apellido. Ya sabemos que la ves de bienvenida, pero el resto de letras... Pues muy fáciles, muy, muy fáciles, porque la segunda es reconocimiento. Y se trata rápidamente en el discurso, muy en la introducción, que son las primeras tres letras, en honrar a quien escucha. ¿Cuántas veces, anda que no lo hacéis cada noche, darnos las gracias, saludarnos, cuidarnos... Cuanto más nos involucráis en los discursos, más presentes, más atendemos, más nos gusta. El reconocimiento es, en realidad, es lo que hacen los cantantes cuando dan un concierto y dicen, buenas noches, y el nombre de la ciudad. Pero no salen diciendo eso nada más del escenario, desde la parte de atrás. Tocan una primera canción, que sería la bienvenida. Y es entonces cuando les hacen sentir parte del concierto. Buenas noches, Madrid o Barcelona o Buenos Aires o donde sea que estén. Pues ese momento de reconocimiento es en el momento en el que hay un vínculo emocional. Darles las gracias a la audiencia por ese momento de estar en el aquí y el ahora. Claro, demostrarle que estás delante de ellos y no de otros. Exacto. Que además nos pasa siempre que si nos tratan como otra cosa más, como, bueno, pues nos sentimos todos ninguneados. Ese momento es el de conexión emocional. Vale, o sea, bienvenida, reconocimiento, la autoridad. Y fíjate que legitimarnos a veces pues puede darnos cierto pudor, pero si podemos explicar por qué yo ahora marco mucho la A porque aunque es autoridad me gusta jugar con eso de por qué yo ahora hablo de lo que hablo. Y si en mi caso yo soy profe de discursos y tuviera que llegar a mi momento de autoridad diría, pues llevo 12 años trabajando en comunicación con esta secuencia discursiva que hace muy fácil escribir y contar un discurso. Simplemente explico por qué sé de lo que sé que me autoriza que me legítima hablar sobre lo que hablo. La V la V es la letra más gordota es de verdad el medio es la V y no la A porque B, R, A es la introducción. La V es valor y sería ese vuelo también con V ¿no? Esa parte más grande en la que yo puedo contar pues esos tres, cuatro claves importantes. La audiencia nos recuerda 25 y si tuviéramos que contar 12 pues tenemos que hacer tres por cuatro ¿se entiende? o sea hacer pequeños bloques para que todo el mundo se nos haga más sencillo entenderlo. ¿Y la O final? La O la O de que se acaba no, es una O de ovación y no es por supuesto quería jugar con el acrónimo y la forma en el libro de hablar del método bravo es oye, generar una ovación pues como cuando uno merece un gran aplauso ese momento de cocreación algo más especial más memorable pues hay frases muy muy bonitas a lo largo de la historia en el mundo de la política también en grandes compañías en todos esos discursos de boda que son los es el momento como del postre o del café que te va a ir tomando eso es ese momento más memorable y quizá a veces fíjate olvido la O de objetivo de ovación y pienso en el objetivo fíjate que me lo estaba deseando decir y ya me he dado yo a mí misma a Pablo pues es que esa O de objetivo ¿qué quiero que suceda? ¿qué es lo más importante? si el objetivo es vamos a seguir escuchando este programa digamos eso como cierre y después eso sí siempre demos las gracias vale ese método bravo bienvenida reconocimiento autoridad valor y ovación ¿cuánto tiempo es el óptimo de un discurso? ¿cuánto tiempo la audiencia es capaz de seguirnos? qué buena pregunta fíjate que hay estas charlas TED que se popularizaron y que tienen una duración de 18 minutos en honor a uno de los discursos más importantes de la historia 17 minutos 50 y tantos segundos ese Martin Luther King Jr. de tengo un sueño ¿verdad? y se hablaba también que 18 minutos era un tiempo prudencial para mantener la atención pero tú y yo hemos visto vídeos que han durado 30 minutos y no hemos podido ni pestañear claro y 3 segundos en TikTok que se te hacen larguísimos porque ¡ay! qué aburrimiento miro otra cosa yo creo que eso sí que ahí no soy yo la más experta a hablarte de atención porque hay grandes expertas y expertos hablando de la temática pero lo que sí te digo es que cada vez es más corta así que ahí tenemos que buscar ganchos de interés que de verdad podamos mantener esa atención de la audiencia y por supuesto que el cuerpo la voz y el mensaje vayan variando igual que tú vas jugando con tu voz como para resetear esa audiencia esa atención de la audiencia e ir un poquito al grano ¿no? porque nos pasa muchas veces cuando vamos a alguna exposición de alguien y surge el turno de preguntas y siempre está esa persona que empieza diciendo yo tengo una reflexión y luego hace la pregunta o que explica yo voy a preguntar cuando ya está en el turno de preguntas entonces imagino que es ir al grano que la gente no se aburra mientras te escucha ese momento de menos es más se cumple con lo sucinto con lo breve del discurso lo que pasa es que para ser breve hay que tener las cosas muy claras y no siempre tenemos el rato para la reflexión a mí me gusta decir por eso que para hablar bien en público hay que pensar bien en privado y cuando tú tienes ese rato de reflexión pues dices mucho más con mucho menos ¿qué pasa con los cambios físicos que a veces sufrimos cuando estamos haciendo una exposición? por ejemplo que se me quede la boca seca ¿hay alguna solución para eso? fíjate que que se quede la boca seca es porque se corta un poquito la digestión y en ese mini corte de digestión igual que cuando necesitamos ir al aseo porque estamos nerviosos seguro que todo el mundo sabe a qué me refiero pues al cortarse un pelín la digestión no se produce saliva porque que tú después de una noche trabajando aquí hablando se te seque la boca pues es normal tu aparato fonador ha estado recibiéndose aire rápido para poder emitir el sonido pero antes de hablar en público ¿cómo se puede secar tanto la boca? bueno pues como antes de hablar en público como antes de entrar al dentista ese miedo nos hace sentir que estamos en peligro y por tanto se corta la saliva ahí hay pequeños trucos bueno a mí lo de los trucos me suena un poco a magia borrás pero claves pues yo te diría estar hidratado no estar bebiendo tanto que necesites ir al aseo pero sí pequeños sorbitos de agua que no esté ni muy fría ni muy caliente como un té que te pueda herir las cuerdas vocales pues agua templadita ir hidratando hay quien en algún momento me ha pedido si podía utilizar un poquito de sal esta que te venden o que tienes un pequeño sobrecito de sal chiquitito cuando has ido a algún restaurante porque produce mucha saliva mira ahí la clave para mí más importante es que volviendo atrás en la bienvenida sepas cómo comenzar por supuesto tengas claro cuáles son las ideas importantes de tu discurso por supuesto cerrar con esa memorabilidad y entender que no hay nadie más que tú ni nadie menos que tú que no están ahí para decirte si vales o no y para terminar es mejor ser honesto con el público y decir hola buenas noches estoy nervioso fíjate que esa vulnerabilidad es muy bonita porque conecta pero también te digo que hay un momento en el que se lo hacemos pasar a la audiencia mal y chica que lástima o sea es que no tienen la culpa creo que si pasa algo muy especial que se yo me acaban de dar un premio o acaba de pasarle algo a alguien muy especial para la vulnerabilidad y decir oye hoy estoy con el corazón en los labios es que es que estoy muy muy emocionado o emocionada tiene sentido pero hacérselo todas las veces no no me encanta porque si has visto a alguien alguna vez pasarlo muy mal hablando en público te has dado cuenta es evidente de que la audiencia lo pasa peor y no dice que bobo que boba lo que dices ay 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 pobrecito mío entonces yo creo que la audiencia también se merece pasar un buen rato que ya en nuestra vida tenemos todos muchas complicaciones pues Mónica Galán bravo muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en el faro muchísimas gracias el faro con Julia Molina sigue a el faro en redes sociales en twitter e instagram como el faro ser el faro con Julia Molina cuando me levanto las gallinitas sigo a cantar y sin hacer ruido su gallinero me gusta entrar todas se alborotan y alegres cantan su coco cual todas menos una que callada siempre está cuando era piquiña su mamá se pone muy buenas fareras fareros aprovecho este faro exposición para homenajear a las gallinas de mi madre y por qué pues porque son gallinas exponedoras ya no ponen ni un huevo en fin que vaya por ellas este faro un abrazo José Lindo de la Puebla desde Madrid prefiero exponer aunque me lluevan las hostias a arrepentirme por no haberlo hecho soy 10 segundos buenas noches es mejor hacer primero la exposición y luego la promoción porque puede pasar que hagas la promo y después no hay existencias pero aquí sí tenemos existencias de audios para dar, exponer, regalar y nunca vender yo he hecho cientos de exposiciones sin ser pintor ni escultor rampas de uva para fin de año mesas de pencas de bacalao para la cuaresma pilas de botes de colocao hasta el techo alrededor de una columna latas de berberechos en una barca botellas de vino encima de un tonel porque una buena exposición que entre por los años los ojos vende más que el precio pero la que más me gustaba era la que montaba de camping en primavera tarimas de palet forrados con moqueta verde la mesa la sombrilla las sillas las tumbonas la nevera semiabierta con cubitos de plástico vasos, platos coca colas cervezas que se me sentaban algunos clientes a descansar y yo de broma les decía tomarán algo los señores un abrazo Manuel de Hospitalet pues yo voy a exponer las palabras derivadas de este programa que he incluido en mi vocabulario diario quizás me olvide de alguna voy a empezar más o menos en orden de faro tenemos farear fareante farista farolover farincronía faroterapia faroanécdota y esto es como yo les decía el otro día no farero digo esto es como pitufar que todo va relacionado con el pitufo pues aquí todo relacionado con el faro saludos a todos merced de la novia con gafa que pitufo soy somos los pitufos somos los pitufos si queremos que tú nos acompañes a un día hacia el mágico mundo de los pitufos ay 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 lo que no me pasa a mí pues no me acaba de llamar mi asesora de mi compañía telefónica y me dice que ya nos pueden poner fibra en el bloque que han estado mirando las fichas a los clientes y como no tenemos que ya cambiamos el contrato y viene un técnico y nos la pone y yo les pongo que ya desde verano hemos tenido la opción de que nos lo hicieran pero el técnico no se pudo conectar bueno tiene que poner su cajetín y demás cosas suyas y la muchacha diciéndome mira que sí que ya podemos cambiar el contrato le vuelvo a exponer otra vez el tema y a los 7 minutos me ha colgado mira la risa que me ha entrado porque no he sido yo el que ha tenido que colgar es que me llevo riendo yo solo un buen rato pero es que luego al minuto me ha llegado la llamada que hace para la encuesta de satisfacción mira le da un 10 que solo por el buen rato de que me haya tenido que colgar ella y no yo vamos no me lo paga nadie con dinero bueno pues está mi aportación por ahí buenas noches fareras fareros aquí David Salmantino Andaluz queremos que tú nos acompañes a un viaje al mágico un modelo por ahí yo voy a centrar un galito en pub exponer la música de Bad Bunny es el reggaetón ese de si tú me pregunto si tengo muchas novia muchas novia o tengo una vamos es que me pongo malo yo me pongo ah no que no es eso exponer no eso no es otro bueno exponer pues yo que actúo contando chistes llegar a un restaurante o llegar a una urbanización donde contratan y exponer lo que es todos los chistes toda la invitación a gente que no te conoce de nada se pasa fatal hasta que no te enganchen un poco el humor porque la gente no sabe el tipo de humor que tiene hasta que no te vengas enganchando con el público se pasa fatal lo siguiente Juanita Toch Fernando Valencia Adiós muchas novia hoy tengo a una mañana a otra me la voy a llevar a la toa con VIP hola soy la seño bilingüe aunque sigue siendo seño ya no soy bilingüe bueno pues la primera vez que yo me presenté a las oposiciones había una exposición oral bueno nervios no lo siguiente me quedé bloqueada pero en ese momento todos los miembros del tribunal agua el abanico niña tú tranquila bueno al final logré hacer mi exposición oral no me salió mal aprobé aunque sin plaza pero bueno poco a poco lo conseguí así que yo siempre animo a los niños y niñas en el cole a hacer exposiciones orales porque nuestra vida la pasamos entera hablando hablando y escuchando igual que se hace en el faro un beso ya no soy la seño bilingüe cuando yo estaba en la facultad pues teníamos las típicas asignaturas donde había que hacer el consabío trabajo en grupo para exponerlo después delante de toda la clase y nosotros teníamos una compañera pues nos dividíamos el trabajo en parte cada una preparaba su parte y una de las compañeras hacía su parte un poco de aquella manera y luego no es que no se preparase la exposición sino que es que no se lo volvía a mirar entonces a lo mejor estábamos allí delante de todo el mundo exponiendo y ella de repente veía algo de lo que ella estaba hablando que le resultaba interesante y se nos quedaba mirando el resto y decía anda mira que curioso que pues yo esto no lo sabía delante de todo el mundo y claro el resto nos quedábamos con la cara cuadro diciendo tía córtate un pelo que estamos delante de todo el mundo ¿vale? dobranos soy robo a mí me hacen mucha gracia los escritos de expongo y solicito es decir cuando hay personas que tienen que exponer un caso para solicitar algo hablo sobre todo del despacho ¿vale? porque yo ya llevo allí unos años y entonces pues veo lo que ha hecho otra gente tengo que enseñar a gente a hacerlos y los que hago yo entonces bueno ves de todo o sea ves desde el típico de yo fulanito de tal con DNI cual en mi propio nombre y derecho y como mejor proceda en derecho expongo y te pone un expongo con línea francesa 17 párrafos sangrías puntos uno por cada uno y tal y veo otro que pone yo con DNI y tal expongo que me han cobrado la cuota de autónomos de forma indebida solicito que me devuelvan la cuota de autónomos a tomar por culo buenas noches fareos de farelas soy David fareos solitario bueno decía novia con gafas que aquí nos inventamos una palabra relacionada con el faro para todo bueno pues yo os voy a farexponer un truquito para que los operadores de teléfono os cuelguen siempre como han hecho hoy con David Salmantino que estaba tan contento y es que os unáis a la lista Robinson que lo que hace es que las empresas telefónicas dejen de exponer vuestro número de teléfono y por tanto no aparezcáis cuando ellos quieren hacer promociones así cuando os llaman porque os seguirán llamando aunque estéis en esa lista os lo corroboro y le digáis no no yo estoy en la lista Robinson directamente os van a colgar como le ha pasado hoy a David Salmantino os van a colgar ipso facto vais a pensar que poder tengo que por fin son ellos los que me cuelgan a mi y no yo a ellos por pesados y me ha dejado flipado esto de Joselín de la Puebla de las gallinas exponedoras que le han dejado de poner huevos a su madre tenemos al otro lado del teléfono a Boa Chaval para estrenar el Sur a la Vida ¿qué tal? buenas noches buenas noches hoy sí que sí acierto ya verás como sí hombre expuesto ante los oyentes del faro y con buena actitud ¿cómo? ¿cómo? que estás expuesto hoy ante los oyentes del faro estoy expuesto y después de como me expuse con los muebles yo creo que peor no puedo quedar o sea que bueno es que no, no, no tengo que decirte que tardamos bastante en resolver aquel sur a la Vida la verdad que sí la verdad que sí y yo creo que la que yo dije era bastante buena pero no al final era una puerta que bueno aquí no iba a pensar que era una puerta yo pensaba que estaba el freno de la puerta ¿no? efectivamente efectivamente estoy pensando es que esto me está trayendo un poco de recuerdos de Vienda claro tú iniciaste aquel sur a la vida y se nos estiró durante unas cuantas semanas ahora mismo nadie eres el primero que va a hacer un descarte o que va a acertar el sur a la vida pero me está dando un poco de miedo porque es posible que lo gafes no porque lo voy a acertar me he comprado esta tarde un kilo de Percedes bueno no medio kilo de Percedes pero para celebrarlo o porque ese es el sonido no porque ese es el sonido ah vale a ver vamos a escucharlo vamos a escucharlo expongo mira esto son dos Percedes es lo mismo a ver yo aquí le estoy viendo un poco de morro me estás diciendo que para corroborar tu teoría te has ido a comprar unos Percedes y ya que estabas te los has comido ¿a que sí? tal cual claro claro ya veo por donde vas pero no venga exponga tu teoría pues hemos suena la vida que sean langostinos bueno a ver os cuento yo creo que están a ver han limpiado o bien Percedes o mejillones y luego cuando están poniéndolos debajo del chorrito de agua y los estás rozando con la mano para quitarles toda esa suciedad que se queda adherida es cuando se ha grabado el audio ese Percebes barra mejillones o cualquier tipo de concha que esté en el mar yo al principio he dicho que me sonaba familiar es verdad que a mí también me lleva a ubicarlo en la cocina pero desde luego no me sonaba familiar porque yo limpie muchos Percebes ah es que yo soy no sé por qué no sé qué iba a decirte pero la verdad es que mejor que el tuyo de los coches con el de la puerta tampoco estabas muy acertada es verdad es verdad es verdad vamos a volver a escucharlo ya imaginando que es limpiando Percebes no he hecho yo esto en la vida pero a mí me suena factible entonces vamos a ver Chema es este suena a la vida el sonido de alguien limpiando Percebes ni el fiu ni fiu pero es que es lo que te he dicho antes esto me está traiendo mal los recuerdos ya 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 oye pero no será culpa mía bueno es igual no no espero que no de hecho espero que tenga una deriva diferente porque si no vamos a estar escuchándose de sonido durante semanas bueno pero es que yo soy un T6 muy cansino yo la verdad es que soy un T6 que siempre he dejado Dios y siempre que puedo llamo para siempre que puedo participar me gusta y os quiero agradecer muy mucho el tema de hoy porque para los tartamudos como yo el hecho de que exista el faro ha servido para quitarse muchos muchos miedos y muchos fantasmas y nos atrevemos yo mismo a llamar por teléfono a dejar audios y es una forma porque como es un sitio diferente parece que no estés hablando a la gente general sino que hablas a un grupo de amigos o a colgarse en un círculo más cerrado no a las 200.000 personas que te oyen ¿sabes? Pues qué bonito qué bonito eso que dices porque es muy difícil lanzarse a a mandar un audio o a llamar aquí a la radio nosotras somos conscientes sabemos no solamente por los temas que ponemos que a veces pueden ser difíciles para pensar ideas sino porque dar ese paso de empezar a hablar con nosotras con gente que quizá no conocéis pues es exponerse y entonces es bastante valiente por tu parte y qué bien que te haya ayudado a hacerlo es que es que es el único sitio donde realmente he encontrado que que me podía expresar como era yo y seguía siendo yo y no estaba fingiendo ni estaba respirando y pensando en cómo tengo que hablar y ahora tengo que decir esto para que no me trabe y aquí pues mira si me trabo me he trabado chico otra cosa ¿sabes? y es fantástico habéis conseguido algo que no ha conseguido nadie en 55 años o sea que qué bonito mira están celebrando aquí en el estudio esto que estás diciendo pero te diré una cosa a partir de ahora a pensar que todos los espacios a los que te enfrentas son como el faro y ya está muchísimas gracias pues sí cierto vale ya me gustaría a mí pues te mando un abrazo gigante muchísimas gracias gracias por haberte atrevido a romper el hielo vale y un pisazo especial a Paloma que soy su pan número uno chao se lo damos ahora mismo hasta luego venga chao Elena ¿qué tal? buenas noches que subido impresionada voy a chavar una máquina me encanta esto del faro como terapia para venirse arriba en general así por muchos aspectos me encanta pero de verdad que me parece muy difícil porque hablar en la radio hombre claro que lo es y mandar notas de audio impone ¿no? que mandas una nota a tu amiga y cuántas veces la haces bueno 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 y me reescucho y estamos aquí acostumbradas están en la radio micrófono arriba micrófono abajo y que me dices alguna vez algún amigo que le dices oye participa en el faro y la primera vez te manda una nota de voz terrorífica le dices no no y de 15 minutos tiene su dificultad a participar en este programa sí sí a ver por favor vamos a abordar un segundito tema suena la vida pero ya vas a dar una pista sí 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 le he preguntado le he preguntado a Lala mira tengo aquí el whatsapp y le he preguntado pero lo estrenamos ayer sí pero es que se está ablandando Lala esto es mucho sí es verdad por eso estoy de acuerdo estoy de acuerdo vamos a escucharlo un segundito por favor Chema ojalá y fuesen percebes pero no le he preguntado literalmente a Lala puedo decir que los millennials no lo conocemos millennials y los que vienen detrás ni te quiero contar ya y me ha dicho sí lo puedes decir así que esta es la pista que os puedo contar que tú lo sabes que lo hemos estado mirando en Google no es un sonido es verdad es verdad porque es un sonido es verdad yo no lo acertaría en la vida pleistocénico con este amor que tratamos al pleistoceno en este programa pero tú sabes lo que va a pasar ahora nosotros estamos diciendo esto yo no lo acertaría jamás y entonces en la siguiente llamada alguien lo va a acertar bueno pues os animo 900 100 800 millennials por favor estáis fuera de juego completamente bueno igual si son viejunos no yo soy una viejuna y esto ni lo ubicaba yo bueno me tiene fascinada el día de hoy con la lista de la compra del despertador que creo que me la del despertador no la lista de la compra que has hecho que creo que me la voy a poner de despertador todos los días las gallinas exponedoras con camela los pitufos a todo cañón Bad Bunny estábamos comentando mientras tanto que Pino Javier del Pino que no pone nada en español aunque se le caiga la vida encima tiene que estar fascinado con el programa de hoy sí desde luego sí estamos exponiendo nuestra mejor cara total total bosco con el vecino de conjuntivitis que ha reconocido me ha parecido el tramo de las dos a las dos y media fantástico bien yo con qué voy hoy con la exposición que hacemos en redes sociales para sorpresa de nadie me imagino pero también voy a hablar de la gente que expone sus argumentos de la forma que más nos gusta en este programa que es cantando y con buenas dosis de humor vámonos a mí lo de ser buena persona me aburre no es que sea mala persona soy muy buen ciudadano pero soy hiperactivo y si no hago algo me aburro un montón pero ¿esto qué es? cuéntame ¿qué te pasó? los niños tienen un talento innato para exponer su vida y sus opiniones sin reparo alguno no tienen el filtro coercitivo del adulto funcional y eso les permite hablar de lo que sea con total naturalidad por ejemplo a la pregunta de Thais Villas de ¿os ducháis todos los días? la respuesta es la siguiente algunos días sí y otros días no o sea algunos días me lavo el culo y otros días me ducho entero ya detenidamente las instrucciones de este audio y consulte al panel de expertos o sea por ejemplo los viernes y los miércoles y los lunes culo los martes y los jueves me lavo entero yo a veces soy esa persona y hay unos niños que están ahora en boca de todo el mundo que son los de la comparsa las hijas de Neptuno y lanzaron un mensaje en defensa de la pluralidad lingüística que ha sido aplaudido por muchos sobre todo porque exponer tus argumentos cantando en euskera catalán y gallego es un puntazo y que nadie tiene derecha en poner su manera de hablar podrán ver mensajes de la libertad euskalerria euskalerria cantúan su tenda en galego saunan mariñeira cantiga y las paraulas caan catalán hablan de libertad y de amor morida vida lengua de muchas generaciones en mi canela la mente se siente y sabe escuchar los corazones los corazones los corazones y ya que he abierto el melón de las chirigotas os traigo también otra que me ha hecho bastante gracia ¿os acordáis de esta crítica al reggaetón que hizo el pianista James Rott esta música es como para todo el mundo hay una razón que tienen tanto lógico porque escuchamos después de 200 años 300 años de Bach Chopin Beethoven como se diga vamos a escuchar Bad Bunny en dos siglos pues no ni de coña calla no 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 es que no no es que no no es que no pues tras el éxito de James llegan los chirigoteros de Cádiz a poner la guinda del pastel Raimi de ahí no sale no hace falta otro acorde para ser comerciales por eso así suenan todas iguales no hay que volverse loco siendo originales no hay que derrochar y crear mi vida el objetivo es que la gente se deje llevar y se muevan para un lado un cabrón todos estos vídeos son carne de TikTok y todos contribuimos a que lo peten muchísimo y al final terminamos antes o después en mayor o menor medida siendo como Carla lo de las redes sociales tiene su cosa porque hay gente que expone su vida para contar chorradas como pianos por ejemplo este vídeo que se hizo tan popular de una madre que le regalaba un Luis Buitón a su hija o este reto que ha hecho medio planeta donde una familia entera se pone frente a la cámara familia entera es abuela primos cuñados niños todos para demostrar sus nulas dotes como cantantes de ópera cuando os digo que se hacen virales es que este de la ópera tiene 11 millones de reproducciones y el del Luis Buitón 150.000 la gente expone y los demás está claro que tenemos un puntito de voyers que deberíamos mirarlo y cuestionárnoslo pero es verdad que luego hay cosas pues que tienen su guasa por ejemplo que Rigoberta Bandini diga a los cuatro vientos que a Esteban su bizcocho le atrae aunque sea mínimamente la idea de que le eche polvos de talco en el culo cuando empezamos a salir yo un día en las fotos de su teléfono le veo como sentado en un banquito de una especie de quirófano con un gorro de quirófano y una bata digo Esteban te han operado de algo no nos conocíamos tanto me operaron de lano de lano debía ser algo muy tocho si para operar el lano le pusieron un gorro es que me desforino entonces avanzamos en nuestra relación un día me dice el padre Esteban es dermatólogo y entonces me dice cariño me ha dicho mi padre que tienes que ponerme talco en el ano durante dos semanas claro para mí el ano se había quedado como en un archivo zip que no quise ni descomprimir y de repente digo coño vale es que tendrías que haber descomprimido ese punto archivo porque ahora ya tienes un hijo con él y vete a saber qué le pasa con su ano o sea lo jodido no era ponerle talco en el ano lo jodido era la ilusión con la que él se abría de piernas y yo oía cariño me encanta cómo es esto que te pongan un micrófono adelante y de repente te vengas arriba y cuentes lo más íntimo de lo íntimo de tu vida a ver es lo mejor de la ruina este podcast que también hemos recomendado más de una vez totalmente divertidísimo allí va todo el mundo a pecho descubierto como debe ser exponiéndose para hacer felices a los demás exacto a ver déjame que ponga por favor a José de Cornella que ayer le reclamamos en los farolillos y hoy asoma la patita con una nota preciosa apariciones estelares dice dice la Elena Elena cariño me tienes en mucha consideración pero probe de mí probe de mí como diría Triana Pura me dicen que Cornella de la montaña ya no quiere salir él dice que feliz en su montaña que hace mucho tiempo que no manda audio bueno lo que iba a decir voy a exponer lo siguiente soy muy fan de Manuel Alcántara y soy muy fan de Maite Martín uno de los discos más importantes de mi vida es Alcantar Manuel por eso ayer cuando me entrevistasteis pues me sentí muy feliz porque ay me voy a emocionar joder me cago en la leche porque joder es que ese disco es súper importante para mí y mira que podíais hablar de muy gollón de cosas porque después quiero decir es un trabajo antiguo has sacado muchas cosas después ¿sabes? y el hecho de que hablasesis de Manuel y de ese trabajo me hace me hace reafirmarme en que estoy donde tengo que estar ¿sabes? en que estoy en mi casa y que compartimos una misma sensibilidad y que me siento muy agradecido y me gusta mucho este programa o sea que os lo agradezco un montón Buena Anit José de Cornella me ha gustado mucho también a mí esta gata parda y es que este disco es Alcantar Manuel que lo hizo con los poemas escritos por el periodista y poeta Manuel Alcántara que habla de la guerra de Miguel Hernández de Picasso de Málaga de la niñez es que no os imagináis cómo es y mañana actúa mañana está en el Price y luego va a Tarragona Sevilla Bilbao Zaragoza no os la perdáis si podéis ir por favor pues que ha dicho hasta luego Elena adiós Tendré ya que figurármelo Manuel yo no sé si sabes que también somos paisanos en la muerte infatigable El Faro con Julia Molina El Faro con Julia Molina I got my peaches and I'll be right here with you till the end I got my peaches out in Georgia oh yeah shit I get my weed from California that's that shit I took my chick up to the north yeah badass bitch I get my light right from the source yeah yeah that's it abrimos la última hora El Faro exponer con peaches que es uno de los temas más conocidos de Justin Bieber que es un cantante reconocido a nivel mundial y que empezó exponiéndose en redes sociales en concreto en Youtube en 2008 comenzó a publicar versiones de sus artistas favoritos como Stevie Wonder User o Justin Timberlake fue en ese año cuando el productor discográfico lo descubrió al año siguiente Justin Bieber ya era un fenómeno internacional con una legión de fans ha vendido millones de discos sus giras mundiales han sido de las que más han recaudado pero la exposición que vivió durante los primeros años de su carrera al final le jugó una mala pasada tuvo agresiones a la prensa altercados con sus seguidores tuvo malas compañías problemas con las drogas que ha reconocido situaciones que le han llevado a retirarse de la música en varias ocasiones ahora mismo el artista ha declarado que gracias a la ayuda que buscó en todos esos momentos puede decir que está en paz y que eso le ha permitido seguir con su carrera musical si ha habido una exposición que me ha flipado y de la que aunque hayan pasado un montón de años todavía me acuerdo es una retrospectiva de la obra de Antonio López que trajeron al Museo de Bellas Artes de Bilou a finales del 2011 y que fue todo un éxito de asistencia había oído hablar de ella en la radio y aprovechando un fin de que bajamos al bocho de juega pues fuimos a verla flipamos con aquellos cuadros enormes de la Gran Vía de Madrid que parecían auténticas fotografías yo no había visto ni creo que he vuelto a ver nada igual como decía el otro en dos palabras impresionante un beso escalí hola hola que pasa fanfareros sin más lejos el domingo hice lo que yo llamo un vermouth cultural que más o menos intuye en lo que consiste os lo explico por si acaso quedas con unos buenos amigos para ver una exposición y luego te tomas unos vinitos con unas buenas tapas además hay que aprovechar que aquí en Valladolid hay muchas salas y museos con entrada gratuita un lujo vamos la que vi yo el domingo fue en la sala de exposiciones de la pasión y fue una de Picasso el arte multiplicado de cuando el artista empezó a trabajar obsesivamente con medios como la litografía para así lograr una reproducción masiva había muchos carteles una de las expresiones artísticas que más me gustan desde Valladolid soy fan fatal las palabras solo son tuyas hasta el momento en que salen por tu boca por eso eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras una vez que se exponen en público dejan de ser tuyas y en el cerebro de cada persona resuenan de modo diferente lo que dices para algunos es lesivo y para otros inofensivo además la repetición constante de las mismas palabras tiene el poder de modelar la sociedad siglos de uso de palabras sexistas racistas machistas dogmáticas o culpabilizadoras explican un poco nuestra sociedad actual es nuestra responsabilidad elegir bien lo que decimos palabras sinceras necesarias y amables no siempre lo consigo pero trato de ser consciente de lo que digo y sus posibles consecuencias soy Oscarini el Río Jano Granal hola buenas soy Roberto de Madrid pues la palabra de hoy me lleva obviamente al ISTI a las exposiciones que hay que hacer en clase yo la verdad que he tenido la suerte que nunca he sido vergonzoso entonces nunca me ha importado salir a la pizarra y tal bueno suerte personal pero lo quería enfocar sobre la exposición a cómo enfocar la vida yo entiendo la gente que se protege y la gente que va con pies de puntillas y tal pero yo prefiero o por lo menos soy de esas personas que se expone a pecho descubierto o sea en el amor en las relaciones en todo muchas veces me sale mal pero muchas veces me sale bien entonces a mí me compensa gracias por hacerme pensar y largarme al calor hay un artista que llevó la exposición al máximo nivel y mostró hace unos meses su vida en un escaparate del Raval y cuando digo que la expuso es literalmente se fue a vivir durante una semana a un local que era totalmente visible acristalado esta performance se llamó me dejo de mí y con ella pretendía hacer reflexionar sobre los límites de la privacidad la artista se llama Andrea Roma y su trabajo está centrado sobre todo en plasmar lo inusual que hay en las situaciones más cotidianas y también la dicotomía entre lo público y lo privado Andrea buenas noches hola buenas noches Andrea ¿cómo surge este proyecto de decidir exponerte a todo el barrio del Raval? pues mira este proyecto surgió a través de un proyecto anterior que se llama diario de un parásito en el cual lo que hice fue pues abandonar mi intimidad durante un mes para habitar la entidad de los otros es decir durante un mes estuve durmiendo en casas ajenas y fotografiando pues sus espacios personales haciendo retratos y todo esto entonces decidí ya que les había robado su intimidad pues ahora coger este escaparate y mostrar mi intimidad básicamente entonces hice una reconstrucción de mi habitación y estuve allá viviendo pues una semana había una cama había un escritorio y luego creo que tenías cierta intimidad porque evidentemente pues el baño no se veía exactamente sí el baño y la ducha estaba detrás escondidito ¿y pasabas todo el día ahí dentro? sí sí la idea de este proyecto era aparte de como un reto también como un poco de introspectiva estar allá cerrada una semana sin salir y comer allá y bueno hacer vivir ahí una semana tenías te iba a preguntar si tenías contacto con el exterior evidentemente lo veías pero no sé si te podías comunicar con el exterior pues mira una de las también de las de las normas de este proyecto ¿no? porque para llamarlo así un poco normas fueron pues estar presente en ese espacio lugar tiempo no sé y la pues estuve sin redes sociales o sea sin móvil y sin conexión a internet ¿y recuerdas el primer día? bueno el primer día fue como un poco choque porque cuando salí o cuando entré más bien dicho a la habitación realmente estaba en ese espacio y no tenía como un lugar donde esconderme ¿sabes? y tuve como que enfrentarme a la a la exposición a exponerme y estar ahí enfrente de todo lleno de desconocidos y de teléfonos también apuntando hacia mí ¿cómo te encontraste al público? ¿se quedaban mirando sin ningún tipo de pudor? ¿pasaban? ¿disimulaban? ¿qué hacían? pues había había de todo y eso es lo más interesante había gente que más atrevida que otra había gente que también pues yo escuchaba que decían ostras o sea lo estoy pasando mal de mirar porque me siento como una intrusa ¿sabes? creo que hubo gente que llegó a a llevarse una mesa y una silla y se sentaron a mirarte sí hubo un día de esa semana que vinieron dos chicos y trajeron una mesa que se encontraron por allá no sé por la calle y dos sillas y lo pusieron en la acera de enfrente y se sentaron a cenar conmigo ¿pero como una broma? sí no sé lo pusieron ahí y se sentaron básicamente pues como para generar bueno lo que hicieron fue como generar un espacio para como que invitaba a la gente pues a sentarse y a contemplar y a observar y a y eso fue bastante interesante porque no sé como generó pues vínculos con la mirada o no sé como un sí para un espacio para sentarse porque tú podías interactuar con la gente es decir si la gente pasaba y te veía en ese escaparate y te saludaba tú les devolvías el saludo o ibas a tu bola yo sí les devolvía el saludo sí 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 porque realmente no o sea esa también era una de las cosas que que iba como un poco en juego con la performance que es la improvisación y yo al principio iba como a hacer ver que no sucedía nada y que yo no veía nada y como que yo estaba en mi mundo pero realmente fue algo que fue inevitable inevitable porque porque si no me sentía como que estaba sobreactuando si no saludaba o si no hacía caso a lo que pasaba afuera ¿sabes? entonces sí que hubo un punto ¿no? de comunicación pero no verbal porque no podíamos hablar a través de cristal ¿cómo eran las noches? porque yo me lo imagino como la situación más incómoda irme a dormir sabiendo que la gente me ve pues sí 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 la verdad que pude dormir más o menos pero sí la cada noche era como un poco de me iba un poco el corazón rápido a mil claro y te despertabas y claro es que veías a gente mirándote sí 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 hubo hubieron varios días que me levanté y había gente ahí mirando y comentando ¿te has planteado qué habrías hecho tú de haberte encontrado con un artista exponiéndose a sí mismo? ¿cómo crees que serías tú como público? pues yo creo que me quedaría ya observando y contemplando y no sé como me quedaría ya bastante rato yo creo como simplemente mirando ¿qué intención tenías cuando cuando te propusiste hacer esta performance que querías llegar a concluir? a ver quería un poco también hacer reflexionar sobre todo este tema pues de la intimidad de la importancia y también por otro lado el privilegio que es tener una intimidad propia ¿no? y también el hecho de estar expuesto o sobreexpuesto ¿no? haciendo referencia un poco pues a las todo el tema de las redes sociales y la vida privada que tenemos hoy en día claro porque tú eres una persona muy joven no sé si tú solías exponerte en tus redes sociales o esta es la primera vez que has abierto tu intimidad a los demás claro intimidad como habitación tanta intimidad sí que es la primera vez que me he expuesto de esta manera ¿tú crees que es más fácil exponerse en redes sociales aunque estemos contando muchísimo una habitación como dices tú exponernos en una habitación? yo creo que es mucho más fácil porque simplemente por el hecho de que a la hora de que compartes algo privado o algo bueno una foto o lo que sea tuyo en redes sociales tienes este momento que realmente estás tú solo compartiéndolo puedes editarlo puedes borrarlo y hacerlo de nuevo tienes este intentos ¿no? y el hecho de exponer una intimidad en directo para decirlo de alguna manera no tienes este espacio del error ¿no? claro no lo puedes controlar de la misma forma exacto no lo puedes controlar igual ¿y por qué te causaba tanta curiosidad hablar de la intimidad? porque tu primer proyecto has dicho diario de un parásito se trataba de inmiscuirse en la intimidad de los demás y en este caso mostrar la tuya ¿por qué te interesa tanto? bueno es una cosa muy valiosa creo que que no somos lo suficientemente conscientes ¿no? de lo importante que es ¿te preocupa que se esté exponiendo demasiado la intimidad? que esté cada vez más extendido sí es que me preocupa también el hecho de de esta ansia de querer compartir ¿no? y esta ansia de querer compartir para creer que pertenecemos en algo ¿no? como si tú compartes la foto de tus zapatos entonces formas parte ¿no? de y toda la gente sabe que tú tienes estos zapatos o como de sentirse ¿no? no sé sí para dar un grupo sí pertenecer o es un tipo también no sé de como esta falsa felicidad o no lo sé de construirnos una vida diferente a la que vivimos ¿no? en redes sociales exacto pues Andrea Roma muchísimas gracias por habernos hablado de esta exposición tan peculiar que tuviste en el Raval y mucha suerte muchas gracias un abrazo un abrazo El Faro con Julia Molina venga vamos a intentar dar un pasito más con el suena la vida Juancho ¿qué tal? buenas noches muy bien oye Juancho antes que nada tú te imaginas exponiéndote en medio de una ciudad haciendo tu vida en un local acristalado en el que todos pudiesen verte ¿tú te imaginas en esa situación? no porque soy bastante reservado o sea que tú no te expones demasiado sí según qué situaciones según qué situaciones sí pero vamos vivir en un escaparate no pasa por mi imaginación fíjate que esto que hacía Andrea Roma era una exposición física porque mediante gestos pero no podía hablar con lo cual es solamente que te vean ya 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 pero uff qué va qué va de hecho por nada en el mundo ¿no? no 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 yo solo estaré detrás de un escaparate no además que soy muy feo bueno Juancho has llamado para jugar al son a la vida eso es este suena a la vida que ha inaugurado boa chaval sin mucho éxito a ver si tú tienes más suerte sabemos que no es limpiar percebes ¿cuál es tu opción? pues mi opción yo tengo una opción opción que me ha despistado la pista que habéis dado pero bueno yo soy muy cabezón te voy a decir una cosa mira espera Juancho igual Elena se ha columpiado y te digo por qué porque nuestro técnico Chema también es millennial y nos ha dicho que él tiene clarísimo qué es entonces bueno a mí me suena una coctelera vale una coctelera yo conozco lo que es una coctelera desde luego sí yo también yo también y bueno cuando lo escuché ayer por primera vez lo que me sonó puede sonar una coctelera a ver vamos a escuchar el sonido lo único Juancho que tu coctelera esto lleva sólidos claro el hielo claro vale qué tonta cierto venga pues vamos a ver ¿es este el sonido de una coctelera? ¿ves este el sonido? yo lo conozco está claro que no he hecho un coctel en mi vida no es no es no nos vamos de coctel no pero me estoy quedando con la duda seguro que agitando mi vida que sabes que es barman nos lo podrá decir claro en los hielos lo metes en la coctelera no mezclas el líquido y luego lo echas sobre los hielos es la magia de la coctelera que metes el hielo y luego sirve la bebida ya bien fría por el hielo pero sin hielo yo pensaba que se mezclaba y luego se ponía en el vaso con el hielo vale vale no 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 la magia de la coctelera yo he hecho algún coctel que otro yo he tenido algún bar y he hecho pero bueno más que nada por enredar que no soy experto ni nada de eso pero bueno por utilitarla que estaba en el bar digo bueno a ver que sale pues mira igual que boa chaval hoy se ha comido unos percebes a costa del suena la vida pues tú hacerte un cóctel cuando acabes la jornada bueno haré un café con leche mejor y a la cama pero sin cafeína entonces Juancho muchísimas gracias de nada a vosotras venga un saludo un abrazo hasta luego pues nada por ahora no hemos tenido mucha suerte ni es limpiar percebes ni es un cóctel pero ya sabéis que podéis seguir llamando al 900 100 800 ese es el teléfono para resolver el suena la vida y ese es el teléfono al que ha llamado Pablo Pablo que tal buenas noches muy buenas noches Pablo desde donde llamas en carretera dirección Madrid muy bien te está tratando bien el trayecto si si un poco de niebla pero bueno bien bien bueno bueno a ver Pablo vamos a exponer lo que tenemos hasta ahora por si no lo has escuchado bien limpiar percebes no es es tú que crees yo creo que están limpiando vígaros o caracoles algo un alimento de esos con cáscara vale una mini batea vale me estoy riendo porque la pista que ha dado Elena antes es que es algo que la gente joven no sabe que es y entonces me ha hecho gracia tu opción porque es verdad que ya no se comen tantos caracoles igual lo has pensado así si también o vígaros vígaros bueno Asturias se come bastante vale a ver Chema es este el sonido de alguien limpiando caracoles o vígaros no es no es no es pero es verdad que a mí Pablo también me recuerda un poco al sonido que puede hacer un colador mientras estás lavando algo bajo el grifo sí eso y algo con cáscara así sí 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 cáscara con cáscara me sonaba eso a mí también me suena dentro de la cocina pero no sé no sé veremos a ver Pablo muchísimas gracias a ti hasta luego a ver que tenemos también a Eduardo al otro lado del teléfono es que claro está aquí el teléfono quemando 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 que no le suena la vida está Lala cogiendo teléfonos Eduardo ¿qué tal? buenas noches buenas noches a ver Eduardo ¿tu opción se queda también en la cocina o no? no totalmente distinta te sales completamente de la cocina y tu opción ¿tú crees que coincide un poco con la pista esta que ha dado de Elena de que no es apto para millennials? sí creo que sí porque casi seguro la mayoría de ellos ni lo conozca uy a ver tengo el ordenador aquí preparado para hacer la búsqueda por si me pillas vale vale son los botes estos del Domu o de estos de Caritas que iban los niños y están pidiendo y cuando la agitas que suenan las monedas vale 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 yo esto lo conozco sí lo conozco tú esto lo conozco vale estas son las huchas pero cuantos sabrán que no lo conocen porque a día de hoy claro se parece que nada eran las huchas ¿no? que en las que iban metiendo dinero para las misiones exacto vale a ver vamos a escuchar el suena de la vida me encanta Eduardo porque podrías haber apostado simplemente por una hucha pero has dicho no la del Domu sí pues Domu estas sí las que solían estar por ahí por la calle venga a ver pues vamos a ver Chema ¿es este el sonido de una hucha del Domu ahora ni el fiu tampoco se escucha no 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 es no es pero oye me has desbloqueado un recuerdo sí sí a más de uno seguro yo no sé tú pero a mí a mí me daban para que las construyese yo misma y las pintaba y todo las huchas del Domu sí 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 y después si vas roti y no pegatinas a todo el mundo es verdad es verdad bueno Eduardo muchísimas gracias nada hasta luego hasta luego Alejandro ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches Alejandro tú conocías las duchas las huchas del Domu bueno sí las he visto hace mucho tiempo pero no no ahora ya tienen que pasar con datáfono del Domu ya te digo a ver Alejandro sabemos recapitulando un poco que no es limpiar Percebes que no es hacer un cóctel que no es la hucha bueno yo por la pista que ahora de que los milenianos lo conocen y tal y el ruido este que hace no sé voy a tirarle por una carraca de aquellas que le dábamos a los chiquillos cuando eran en la feria de aquellas que da vueltas y racatacatá racatacatá una especie de juguete venga pues vamos a probar suerte Chema vamos a ver ¿es esto una carraca? bueno vamos a la a la otra nada no hemos tenido suerte tampoco Alejandro buenas noches venga buenas noches hasta luego Javier a ver a ver Javier buenas noches buenas noches Javier tengo esperanzas dime eres el un dos tres cuarto quinto sexto tiene que acercarse un poco dime dime que digo Javier que tú te tienes que acercar un poco a la solución yo creo que sí cuando lo he escuchado la primera vez digo esto me suena a mí que son los dados con el vaso meneándolo jugando a los dados ¿juegas tú mucho a los dados? no pero cuando era chico como iba siempre a recoger a mi padre al bar pues siempre le estaba allí con los dados y me sonaba de eso vale los dados te voy a decir una cosa en este vaso o hay muchos dados o los están mareando que no veas también puede ser venga pues vamos a probar vale Chema por favor aunque sea un fiu es el sonido de unos dados tiene el dedo rápido además para los noes vaya está el tío que los lanza los lanza pues nada tampoco tampoco hemos tenido suerte bueno pues yo digo como cabezón yo digo yo creo que es eso yo creo que es eso y digo no voy a cambiar de opción digo tiro para adelante bueno ya sabes que nosotros agradecemos mucho siempre que os expongáis el primer día porque es más difícil normalmente no hay descartes entonces oye hay que intentarlo muy bien pues nada muchas gracias a ver si el siguiente tiene más suerte venga gracias hasta luego un abrazo buenas noches Miguel Miguel buenas noches buenas noches Julia a ver Miguel no quiero someterte a presión pero hay cierta confianza en que des un paso al frente no sé a ver no sé no sé a ver Miguel ¿desde dónde nos estás llamando? desde la panadería o sea desde Zaragoza pero desde la panadería claro vale claro ¿a ti este sonido te suena haberlo escuchado antes dentro de tu panadería? no no ¿y en casa? en la mía tampoco porque no tengo no tengo lo que pienso que es anda vale ¿y lo que tú crees que es está dentro de la cocina ubicado? sí vale o sea que sigue un poco en mi teoría tu opción también es limpiar algo como ha pasado con los percebes no 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 vale pues a ver dime cuál es una freidora de aire anda una freidora de aire sí seguramente hay oyentes que estarán pensando ¿de qué va esto? porque esto es una modernidad que apareció antes de ayer prácticamente se ha puesto muy de moda yo tengo una la mía tengo que decirte que no suena así Miguel la tuya suena así que no que no tengo ah vale vale es verdad me has hecho noticias vamos a volver a escuchar porque la mía sí no suena la mía suena un poco más como sabes de aire voy a tener que grabarla para un suena la vida venga pues a ver si hay suerte Miguel a ver si alguna freidora de aire en algún punto suena así no es que la verdad me he guiado por la pista que ha dado Elena ya te digo que yo no tengo freidora de aire pero fíjate yo creo que al revés que los millennials saben muy bien lo que es una freidora de aire ahora dile tú a mi padre que es una freidora de aire y se queda un poco diciendo no sé qué me está contando que básicamente para los oyentes que no estén en esta moda es lo que hace un horno no tiene más como un horno pequeñito que gasta menos pero ya está pero claro no era este sonido la había lanzado así no por el sonido sino por la pista a ver si había suerte había un fiu o algo parecido pero bueno lo has intentado bien eso es lo importante muchísimas gracias bueno chao hasta luego Paloma ¿qué tal? buenas noches buenas noches te veo ahí de risitas todo el rato mientras los oyentes los pobres se exponen sin saber si se van a llevar el premio imaginario o no perdona es que han pasado ya en 5 minutos 7 personas 1, 2, 3, 4 venga vamos ha sido maravilloso pero que pena que nadie haya dado sí yo no iba a decir nada porque si la pista de Elena no ha ido muy bien la mía ya puedo ir a peor hombre porque nos vamos a dar dos pistas el primer día no, no, no es que hija con un chasquido ya estás diciendo una pista aquí no se puede hacer nada hombre no sé con esto desde luego a mí una freidora de aire no me sonaba pues no no ¿tú tienes una freidora de aire? no, me encantaría ¿ves? porque es muy de millennials de generación Z nuestro pequeño sueño es de vago la freidora de aire ¿qué pasa? ¿no eres capaz de agacharte al horno? ¿qué pasa? ¿no eres capaz de encender el avitro? no, no, no el fuego pero es que gasta menos bueno si vas a cocinar para ti solo es un capricho es verdad pero gasta menos es muy bonita es muy cómoda porque para quien no se haga una idea es como una caja que tiene como una bandeja adentro onda entonces tú sacas la bandeja metes las cosas la metes le pones los minutos esto y lo otro y chas aparece la comida hecha un capricho un capricho ¿tú has hecho alguna vez un horno? yo, perdona ¿has limpiado alguna vez el horno? sí, alguna vez lo he hecho sí eres consciente del esfuerzo que requiere limpiar un horno sí, es verdad y la airfryer es muy fácil porque pone papel de horno y ya está hecho vale perdona y el enjuague que le das debajo del grifo eso es incomparable con estar rascando el horno que sí, que sí Julia a mí me encantaría tener una sí que me encantaría tener una airfryer una airfryer me encantaría porque me parece maravilloso porque eso en un momento y a ver si después de esta promo nos regalan una para todo el equipo ¿no? una para el oyente que lo acierte hoy sería precioso no, no, no no porque aquí seguimos con los regalos imaginarios que hacen mucha ilusión y el momento que queda es precioso eso es verdad pero pues un caprichito pero bueno que la vida sin capricho ¿no Julia Molina? desde luego ¿y qué es la vida sin la barra y la gran vía? ¿qué te has encontrado hoy con la palabra exponer? exponer pues mira hemos empezado un poco fuerte porque lo que vamos a escuchar son exposiciones que nos remueven ¿vale? ese momento en el que tienes que exponer tu sentimiento ah pensaba que me decías exposiciones de arte que te remueven y digo jolín si que se han puesto intensos hoy en la gran vía no hombre no, tanto no vale, vale hemos tirado por los temas que a mí me interesan exponerte en el amor bueno, que el arte también me interesa perdón madre mía que mal acabo de quedar pero yo voy por el tema que siempre me da juego en la barra que es exponerte en el amor y luego algo que yo lo escucho y tiemblo las exposiciones del colegio de la universidad del instituto las de clase pero ya no lo vas a hacer después de haber escuchado a nuestra experta en comunicación que nos ha dado las claves para que no nos vaya mal claro yo esta barra la he hecho muy tempranico por la tarde entonces la gente me ha hablado de su experiencia que lo ha pasado un poco mal tenemos a gente buena pero también gente que oye su nerviosito ha tenido durante toda su vida sí, siempre se me ha dado muy bien hablar en público la verdad es que me gusta ¿sabes de dónde te viene? ¿por qué en casa hablabas mucho? porque hablo mucho en general me gusta mucho hablar no, yo me ponía bastante nerviosa o sea, ahora ya lo tengo más controlado pero de pequeña me ponía o sea, a ver tampoco me he dado un ataque de ansiedad pero me ponía nerviosa ¿qué te pasaba? pues que se me olvidaba lo que tenía que exponer y luego también me ponía nerviosa de que todo el mundo me estuviera mirando yo es que odio las exposiciones y mira que yo luego hablo con quien sea pero una exposición todo el mundo mirándome me pongo muy nerviosa no me gustaba nada decía no, que lo haga este primero así yo la última para no hacerlo y lo típico de no va el pen no va el... sí, sí o que quería como la clase lo más oscura posible para que se viese mucho la este y no se viese a mí más o menos en la universidad como que hay más gente y no te conocen entonces da más igual a mi edad sabía quiénes son mis amigos o sea y la gente que estaba ahí que los que no en mi colegio desde muy pequeña y encima una profesora nos cogía y nos decía o sea un día ahorrándome en clase háblame sobre el apareamiento de las avestruces y te sacaba y claro tú no tenías ni idea en segundo de primaria tercero de primaria y era como para tú aprender a desenvolverte ¿cómo se os da exponer vuestros sentimientos a la persona con la que queréis estar? bueno si ya siento en un punto en el que estamos estancados ahí ya sí digo a ver esto es así porque o se sigue para adelante o se queda aquí porque no quiero estar estancada se supone que confío en la otra persona un poco o que quiero llegar a algo si yo tuviera un casi algo algo así a mí yo creo que me costaría en plan yo tendría que como ella ver mucho de su parte en plan estoy segura es que de hecho yo no se lo diría primero esperaría que me lo dijera y antes de decirlo ¿tú prefieres quedarte como en el mismo lugar siempre? no yo capaz de no decir nada de quedarme igual y de decir bueno pues si no me lo dice él es porque tampoco quiere no yo creo que yo sí quedaría al paso 100% en plan bueno a ver yo esperaría un poco a ver si lo da la otra persona por inseguridad y aquí se admiten las cosas pero si no si lo diría total el no ya lo tengo que lanzada está la gente en Gran Vía que han visto como me lo suele tanto desde luego se exponen públicamente y no les importa nada 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 y se lanzan con todo y cuando antes decía lo de exposiciones de arte no que me he corregido tengo que decir que cuando hemos hecho faros que asomaban cositas de arte por ejemplo cuando hicimos el faro Picasso yo voy a la calle me acuerdo diciendo o Van Gogh como voy a preguntar o sea alguien me podrá contar algo y de repente te encuentras con unos estudiantes de bellas artes o que alguien se acordaba de la asignatura de historia del arte del colegio de cuarto de la ESO y saben contarte algo y es alucinante entonces ahí una vez más la gente te cierra la boca y te toma que te la toma dos tazas no toma el libro entero bueno también es que tienes un don para encontrarte a la gente que sabe hablar de tu tema o sea porque ese día tengo día bueno que bajaste diciendo pero como voy a hablar de Palencia con los gambilleros y te encontraste a palentinos eso fue mágico eso yo creo que una y no más no sé pero bueno que más te han contado pues ahora un poquito de redes sociales por supuesto como no por favor me dejó me dejó el encargo ayer Mara con este tema tienes que hablar de la exposición de las redes sociales que ya has visto que los oyentes han sido bastante críticos escuchábamos al principio creo que era Carmen de Huesca decir que bueno que horrorizaba la exposición en redes bueno aquí mira aquí tenemos un poquito de todo porque hablamos de los influencers esta gente que es una nueva forma de ganarse la vida exponiéndola exponiéndola muy criticada pero las gambieras de esta noche rompen una lanza a favor de todas estas personas diciendo vamos a ver quien critica a esta gente es porque le tiene envidia porque a muchos le gustaría no a todo el mundo pero a muchos le gustaría tener una vida de viajes subiendo cuatro fotos y exponiéndose sacando un bolso me refiero esto es una opinión no es la total pero me gusta que siempre criticamos sí siempre criticamos a los influencers y me gusta que por primera vez en la barra alguien diga oye que no que a mi mola mucho lo que hacen y me parece muy respetable y a mi me encantaría estar ahí claro sabes y luego hemos estado hablando de lo que da cringe cringe para quien no lo sepa es vergüenza ajena y es muy fuerte a lo que van que es algo muy concción que tienen estas chicas con el medio que al principio no era muy buena pero ahora dicen que están más sanas que nunca como que me ponía mucho a pensar que la gente lo iba a ver entonces como que intentaba dar una imagen que luego al final pues no era igual lo que yo soy o cualquier cosa y el hecho ya de empezar a pensar mucho lo que la gente va a pensar de mi es una cosa que me quería quitar completamente la cabeza para empezar yo a ser yo y hacer las cosas a mi manera entonces ya está ¿y qué tal ahora? ahora genial estupendamente y cuando no tenía redes sociales mejor todavía yo antes era un poco exagerada o sea yo subía una foto y tenía que dejar el móvil no quería en plan no quería saber nada de quién veía la foto ni nada y ahora pues no sé como que pienso que la gente no le da tanta importancia o sea yo miro las fotos literalmente las voy pasando sin enterarme de nada digo es que a la gente le da igual la gente no se para a analizar le falta un pelo de la ceja y si en una foto tenía menos comentarios ya era como es que es algo peor la borrabas y todo escribís a los amigos para oye comentadme y subías y subías y subías y subías a la historia o a la privada en plan todos comentadme y como una amiga tuya cercana no te comentase yo por privado la atacaba ¿qué haces que no me comentas? o sea mentiras y comentar y ahora ¿qué es lo que más vergüenza os da de la gente que pone su vida? los tíos que se curran en plan mucho su instagram en plan que tienen sus historias con una destacada de yo amigos fiesta la hora de la foto no tu instagram tiene que ser muy tiene que o tener una foto con los amigos o tal o nada nada absolutamente nada lo más padre posible en ese sentido lo más padre posible que no no te pases a ver o sea padre en el sentido que no usa más que yo yo creo que ahora es como más atractivo que no le des importancia en plan a lo que van a sí a lo que van a pensar a lo que no sé a lo que muestres como que cuanto menos muestres más interesante eres ¿sabes? las infoenses y su exposición en redes ¿os da vergüenza ajena? ¿os gusta? ¿tenéis a alguien que admiréis en redes? a mí a ver ando como a admirar admirar no a mí me parece que lo hacen genial o sea han sacado de algo tan simple como colgar fotos un trabajo ganan dinero a mí me parece viven una vida genial o sea se van de viaje les regalan cosas quien lo critica es porque tiene envidia porque todas tenemos envidia de eso o sea más quisiera yo que me pagaran por llevar un bolso o sea ojalá bueno todo tiene sus matices ¿no? porque es dicen envidia dinero que está bien pero bueno a cambio expones mucho de tu vida es que los demás es que los demás conozcan absolutamente todo de ti claro al final yo creo que lo que esta chica viene a decir que a ellas no les importaría claro tienes que ver ahí las dos caras de la moneda es que está muy bien pagado está muy bien pagado pero volvemos a lo yo creo que esta es la pescadilla que se muerde la cola muy bien pagado pero a cambio de que realmente te quieres exponer así yo creo que la gente me reconoce ¿no? o sea vale gano dinero porque expongo mi vida es el nuevo Ola lo es desde luego lo es bueno por supuesto esta banda sonora me está resultando familiar hombre claro puedes decirlo hace falta que te lo presente es la suciedad de la nieve por supuesto hoy hemos recibido la maravillosa noticia de que ha sido nominada a dos premios Oscar mejor película internacional y mejor maquillaje peluquería si ustedes no se han enterado yo creo que es que viven en cuevas porque es que estamos todo el día con la noticia y que gusto volver a escuchar y volverla a contar ¿no te está pasando que lo estás hablando con tus amigos y con tu familia como si fuera tuya la nominación? como si fuese mi película desde luego pero bueno creo que son cinco años desde que España no estaba en una nominación en mejor película extranjera o sea que oye ya nos tocaba ya nos tocaba sí sí muy contentas entonces vamos a recordar un trocito de la entrevista que le hiciste a Enzo Bogrinchik cuando estuvo en el faro cambio porque fue un tema o sea le invitamos al faro cambio porque quisimos preguntarle cómo estaba llevando ese cambio de vida esta nueva exposición que le estaba dando bueno esta nueva única exposición que le estaba dando la película en todo el mundo él venía del teatro independiente de hecho tenía una historia muy bonita que estaba haciendo teatro en Buenos Aires completamente desconocido un día llega alguien y le dice oye ¿por qué no te grabas un monólogo para participar en un casting sin saber él a qué se estaba enfrentando y de repente pues mira esta semana lo hemos visto en la semana de la moda de París sí sí en el desfile de Loewe sí y bueno está teniendo una exposición increíble y seguramente inimaginable para él hace dos tres años que es cuando empezó a rodar con Bayona pues cuando tú hablaste con él le preguntaste si se veía en los Oscars sí 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 porque todavía no habían salido las nominaciones claro esto ocurrió en diciembre la última semana sí o primera de enero perdón primera de enero así es primera de enero así que vamos a recordar lo que te contestó ojalá mira el año pasado acá en casa yo a veces tengo un proyector entonces invito amigos y hago como me va a ver esta película los invito y el que quiera ver la película vienen y comemos y miramos una película y el año pasado nos vimos los Oscars así entonces sería muy gracioso este año este yo del otro lado eso sería un delirio y encima Bayona ya tiene experiencia en Hollywood no sé si le has pedido oye si vamos me presentarás a a alguien que tengas muchas ganas de conocer allí no le dije pero yo creo que va a surgir yo creo que va a surgir ¿tienes alguna petición? me gustaría acercarme a Dan Driver la verdad bueno conocer a Dan Driver bueno esto ha tenido mucho chiste en redes sociales porque os invito a los oyentes a que busquéis a Enzo Grinchik que busquéis a Dan Driver y veáis que son dos personas separadas al nacer se parecen una barbaridad no no hay muchísimos memes en redes sociales y es que a ver la película ha sido un éxito en cines pero es que en Netflix ya van más de 50 millones de espectadores en todo el mundo entonces claro ahora mismo Enzo y el reparto son estrellas de las redes sociales y todo el mundo está enloquecido con el parecido que tiene con Dan Driver ese encuentro tiene que ser como si cuando te miras a un espejo y a Dan Driver no sé si se habrá enterado de esta historia pero si no se ha enterado sería muy interesante ver la cara que se le va a quedar desde luego ojalá Enzo pueda ir con Bayona al teatro Dolby y si no puede ojalá lo vea con sus amigos como el año pasado pero sabiendo que una película en la que él ha participado está ahí es que eso tiene que ser una situación increíble como te cambia la vida en un año y ojalá estén también en los Goya porque Enzo no está nominado pero si su compañero Matías Recal que es el que hace de Roberto Canesa uno de los supervivientes y él está nominado a actor revelación o sea que mira ojalá tengan suerte también en los Goya yo creo que la van a tener oye ya que estás por aquí te atrapo mañana vuelve Mara Torres pero volverá de otra forma porque volverá con un Don Premio del Ives en su regazo madre mía y viene para hacer el faro Norma es que ya por Norma nos van a tener que entregar premios le van a tener que dar premios a Mara Torres cada mes Mara Torres oye que haces por Norma todos los días y ya recoger premios por ejemplo así un poco de broma sí sí tú te pones Normas diarias cosas que no te saltas nunca la skin care la rutina de piel la rutina Mara digo perdón Lara echó la cabeza para abajo diciendo no te puedo creer sí porque mi cara es muy sensible y la cuido todos los días con mucho cariño aunque haya veces que me responda un poco mal y me cabreo con ella oye ¿hay alguna norma que te da rabia? no sé las que ponen cuando te bañas en la piscina las de los juegos de mesa las de convivencia las de acentuación las de juegos de mesa porque me parecen muy difíciles o sea a mí por ejemplo las de los juegos de cartas siempre se me olvidan verano tras verano es como chicos volvedme a contar esta historia es verdad porque se me olvida incapaz de recordar las normas de cartas cierto pero luego yo soy rectísima con las normas de los juegos de mesa porque me gusta mucho ganar y entonces como alguien se salte alguno estoy ahí leyéndome las instrucciones una pregunta para los oyentes con el tema del juego de mesa ¿tenéis vuestras propias normas? eso eh cuidado cuidado que sabes que el juego del uno mundialmente se han creado normas ajenas al juego y ahora el juego va diciendo oye pero que esto no es así y la gente me da igual toda la vida hemos jugado así yo creo que vino un listillo y dijo venga voy a meter esta norma que me beneficia y entonces los amigos dirían pues oye no me importa y de boca a boca se han inventado normas oye chiquis cuidado oye norma como nombre propio eh norma duval norma jean que es como se llamaba realmente Marilyn Monroe me parece que tiene un peso el nombre es como tiene aplomo norma me encanta me encanta tú te ves con el pelo rubio platino a lo norma jean me encantaría pero seguro que me quedaría fatal porque soy muy morena pero me encantaría pero hay que tener cuidado con los tintes que luego el pelo sufre hija estás con un cuidado de la piel del cabello que madre mía y te casarías en las vegas vestida de Marilyn bueno porque no tú yo ni de broma como que no claro que no chica es divertido ay que poca gracia Julia Molina oye ser normativo que es una expresión que últimamente se utiliza mucho no sé que los oyentes nos cuente si ellos se consideran personas normativas o si se salen de la norma pues esto es lo de siempre tienes que encontrar ahí un equilibrio pero yo prefiero que te salgas un poquito más de la norma que seas tan fiel al ser normativo es que salir de la norma que es eso también es para pensarlo pues mira eso es depende de la personalidad que tengas yo creo o sea cada uno tiene su forma de ser normativo y su forma de irse por las ramas ¿te ha pasado que entras por la puerta de tu casa a las 7 de la mañana y tu madre está despierta esperándote para decirte esa frase de en esta casa hay unas normas yo tengo la suerte de que mis padres han sido muy laxos sí volved cuando queráis tened cuidado tengo un hermano mayor entonces eso es que los hermanos mayores abren camino yo creo que esta es otra pregunta vuestros hermanos mayores o primos os han allanado el camino en cuanto a las normas en casa tu hermano es un desastre en la habitación o tu hermano es un desastre en la habitación eso quiere decir que tus padres te han levantado un poco la mano a ti al ser el pequeño también está lo contrario y es que tu hermano te intenta imponer normas que no te ponen tus padres y tú le digas tú no mandas bueno qué buena idea ¿a quién le has dicho tú no mandas tú no pones las normas? no sé muy bien mañana normativos con el faro norma estupendísimo ala paloma hasta mañana hasta luego si os quiero venga vamos con el reportaje de Irene porque en Suecia existen dos museos tan extraños como interesantes uno es el museo del fracaso y el otro es el museo de las comidas asquerosas ambas exposiciones nacen de una misma mente que es la del psicólogo Samuel West e Irene nos lo ha querido presentar cuando en 2016 el psicólogo Samuel West visitó el museo de las relaciones rotas de Zagreb dedicado a los amores fallidos automáticamente se vio inspirado un año después el 7 de junio de 2017 abría en Suecia el museo del fracaso es una colección de innovaciones fallidas de las que podemos aprender comentaba West en una entrevista con la NBC la exposición se compone de productos que han sido desechados por su empresa creadora ya sea porque el contexto social o económico no les acompañaba o bien porque nunca funcionaron estas son algunas de las innovaciones que se pueden encontrar en los expositores Coca-Cola Black la Coca-Cola Black que combinaba el sabor del refresco con el del café el Apple Newton un dispositivo PDA que nunca llegó a funcionar del todo bien el Big 4 Hair una línea de bolígrafos pensados solo para mujeres que no se diferenciaban de otros bolígrafos más allá del color o los DVDs Flexplay unos DVDs que una vez lo reproducías tenías 48 horas para ver la película las veces que quisieras antes de que se autodestruyera y no se pudiera reproducir más en la mente del creador del museo la mala relación con el fracaso viene desde niños desde la primera vez que rompemos un juguete y los adultos no nos dan un feedback positivo sobre el aprendizaje del entorno que eso supone el fracaso es algo que se interioriza bastante rápidamente como algo negativo lidiamos con el fracaso y otro tipo de recuerdos dolorosos ignorándolos al igual que lo hacen las empresas fallan en un producto y en lugar de aprender de su fracaso pasan a la siguiente novedad el objetivo del museo no es otro que transmitir que está bien compartir las insuficiencias los fracasos las preguntas estúpidas y las ideas aún por refinar poco después de fundar el museo del fracaso a la mente de West vino una nueva idea en esta ocasión se juntó con su amigo Andra Sarens para investigar y probar más de 400 platos de distintas culturas así fue como en 2018 se inauguraba el museo de la comida asquerosa comida asquerosa dependiendo de para quién porque los 80 platos que se pueden ver en los expositores todos son una exquisitez en alguna parte del mundo como el pastel de Kungu hecho con moscas aplastadas en África Oriental o un vino de Corea del Sur que se hace con caca fresca de niño y así otros muchos platos que los visitantes pueden oler e incluso probar como el youtuber Inuya mirar vodka que diríais bueno vodka normal pero tiene un escorpión dentro madre mía aquí saltamontes murciélago es sopa de murciélago que se toma en Guam pues es vino con ratoncitos con ratoncitos bebés al igual que el museo del fracaso tiene su moraleja detrás el de la comida asquerosa también quiero que la gente venga aquí quede fascinada por algunas comidas repugnantes de culturas que para ellos son exóticas pero también que vean algunos platos familiares que les gusten y se pregunten ¿qué hace esto en el museo de comida repugnante? el objetivo del museo no es otro que transmitir que el asco se aprende culturalmente bueno cerramos este faro exponer en el que hemos aprendido unas cuantas cosas entre ellas cómo exponer mejor en público ahora ya sabemos que hay que mirar a todo el mundo no una persona fija que no hay que pensar que están desnudos que eso nos va a despistar más que otra cosa que tenemos que pensar en un buen inicio y en un buen final y reconocer al público que tenemos delante también explicarle por qué estamos nosotros ahí y no otra persona mañana vuelve Mara Torres y no lo va a tener que exponer pero volverá después de haber recibido hoy ese premio del IBEX ese premio nacional de periodismo en Valladolid y nosotros nos vamos a despedir con una canción que aparece en una playlist que hizo el Museo de Arte Moderno de Nueva York y lo hizo con esta excusa en un momento en el que no se podían visitar exposiciones porque todo estaba cerrado por el COVID ellos decidieron recuperar canciones en las que los artistas se han inspirado en el arte en la pintura así que con una de ellas nos despedimos hasta mañana en colores en la lluvia en la lluvia en la lluvia en la lluvia ahora entiendo lo que trataste de decirle a mí y cómo sufrimos por tu sanidad y cómo trataste de los liberar no escuchar para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita